¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darle click a esta conversación, la neta está bien fregona. Hacer este podcast para mí es un sueño. Si me quieres ayudar a seguir cumpliéndolo, suscríbete, comenta si te identificas con algo de lo que hablamos y dale like. Muchísimas gracias, disfruta de esta conversación. ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy estoy bien feliz, bien contento porque está aquí la chingona de Mish Mendizabal. ¿Cómo estás Mish? ¡Ah! No sé qué decir. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¡Qué emoción estar en tu podcast contigo! Gracias, gracias. ¿Es tu primer podcast? Yo creo que sí. Sí, porque estuve buscando para investigar así. ¡Me tocaste! Pero además no poder. Y no encontré ninguno, ¿eh? No. No, o sea, qué padre. Mi primera vez en un podcast. Sí. O chance grabaste uno y luego pasa que ni siquiera se suben o nada más se suben en audio. No, creo que sí es el primero. ¿Sí es el primero? Primero. Aplausos. Eso. Qué fregón. Qué gusto tenerte aquí, Mish. Tú eres de aquí, de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. ¿A quién naciste? Sí. ¡Guau! Aquí nací. Justo estábamos hablando del caos. Es una locura, ¿no? Sí. Está complicado vivir aquí. ¿Te gusta el ritmo de vida? Sí, estoy bien loquita. O sea, ya me acostumbré a vivir a la prisa. O sea, sí te gusta, sí lo disfrutas. Sí, la paso padre. Guau, porque fíjate que yo hace poquito, cuando vine para acá, estaba hablando con el Uber y me decía que él sin problema se mudaría mañana a un lugar de provincia porque ya el ritmo... O sea, él también estaba grande. Estamos hablando de un señor de 55 años. Toda su vida vivió aquí y como que dijo, ya, yo me voy al campo. Ya vas con estupideces. Yo pienso eso, pero cuando me dan mis mental breakdowns de Britney Pelona, digo, güey, ya, mañana dejo redes sociales, me voy a vivir a Mérida y bomba. Pero después digo, no, está cool. O sea, siento que sí te desgasta mucho, pero si lo sabes llevar, está padre. Ya a los 50 otra cosa será, pero mientras tanto a gozarle de la ciudad. Eso, qué chingón. Sí, o sea, ya llega un punto en tu vida que ya estás demasiado desgastado, ¿no? O sea, ya no puedes más. Pues sí, o no sé. Ya lo veré, lo descubriremos. Pero por ahora estás fascinada aquí, o sea, te gusta el ritmo. Sí, me gusta. Me iría a vivir a otra ciudad que esté igual de loca, o sea, Los Ángeles, algo así. Ok, o sea, ¿el tráfico lo disfrutas, por ejemplo? Pues yo siempre hallo mi filosofía de vida. Creo que soy una persona de disfrutar cualquier momento. Creo que no puedes hacer nada para cambiar las cosas a veces. O sea, el tráfico, ¿qué puedes hacer? Gritarle, enojarte. O sea, no vas a ganar nada, no vas a hacer que los coches avancen más rápido. Entonces todo es cuestión de perspectiva. Me pongo una playlist padre, me pongo a manejar y... O sentarme 20 minutos en el tráfico atorada y ya, y la paso a gusto. Qué fregón. O sea, tus papás, por ejemplo, Ciudad de México siendo una ciudad tan grande, tan traficada, también hay mucha inseguridad, mucha delincuencia. ¿Tienes alguna medida que tal vez a ti se te haga normal? Pero nosotros los provincianos decimos, wow, esto aquí no necesitamos hacerlo. No sé, o sea, por ejemplo, no sacar la mano del coche, tener las ventanas arriba. Sí. ¿Sí tienes algo así? Pues sí, o sea, vivo sola, bueno, con mi hermana mayor, pero mis papás igual vienen en la ciudad, pero yo dije ya, independencia. Y siempre, pues desde chiquita y así. Más ahorita, o sea, con la, con la circunstancia tan, tan, pues fea que hay para las mujeres y la inseguridad y así. O sea, creo que sí, siempre, siempre me dan recomendaciones y súper espantados de avísame dónde estás. Tengo la aplicación esta de Life 360 que te dice batería, todo esto. Y es como si chocas, no te bajes del coche, este vidrio siempre arriba en los semáforos. Esa siempre la cumples. Sí, o sea, siempre llevo las ventanas arriba porque si ser mujer, o sea, se me hace muy. O sea, imagínate el nivel de que eres mujer y no se los limpia parabrisas y así, no? Siento que si ven que eres, bueno, a todos, o sea, no les importa que le digas que sí o no a un limpia parabrisas. O sea, se acerca y te echa agua y así, pero siento que con las chavas más, sabes? O sea, con las niñas, porque es como que siento que no se valora el no de una mujer y menos ahí. Entonces como que ajá. Como que te perciben más vulnerable, tal vez. Sí, justo. Y como que no se va a defender. Ah, sí. No va a decir que no. Sí, el limpia parabrisas es como güey, no. Y a los hombres tampoco les hacen caso en el no, pero siento que más a las mujeres y más si eres chavita y así. O sea, es una situación que pasa día a día. Entonces digo, si estamos más vulnerables y si hay que tomar más precauciones, no? Entonces. Ok, ok. Esa es una. Por ejemplo, acá en provincia, en Querétaro, no acostumbramos. Yo siempre llevo la música a tope y las ventanas abiertas en semáforos. Digo, o sea, en colonias feas. Ah, yo. O sea, en colonias feas, no? No, no, no. O sea, en colonias donde hay mucha inseguridad. Ahí sí, no, pero pues no vas a esas colonias. O sea, bueno, al menos yo no tengo nada que hacer ahí. Sí, pues sí, yo creo que sí es tener más cuidado y ya en todos lados. O sea, yo creo que aunque el lugar se vea bonito, aunque la zona sea más segura. O sea, estamos viviendo un nivel de inseguridad tan grande en la Ciudad de México y en México. O sea, aunque sea Querétaro, que Querétaro está más tranquilo. Pero sí, o sea, en todos lados que creo que o sea, ya no importa si estás en Polanco, si estás en Santa Fe, donde sea, está peligroso. Sí, es probable. O sea, si es mejor como tener cuidado. Yo creo que hasta en las colonias barrio es masculino. Puede ser. Ahorita Teca de Historia para Tontos me decía que él percibía, o sea, no generalización, pero que en su donde él vivió un tiempo, Iztapalapa, me parece que era, que a él nunca le pasó nada ahí. Bueno, no, sí es cierto. Después acordó y me contó que le robaron su casa, pero fuera de eso, sí, le robaron su casa. O sea, digo, no se llevaron su casa, pero se llevaron cosas de su casa. Sí, sí, sí. O sea, fuera de eso, como que él veía, lo habían asaltado, había visto amigos que los asaltaban con más frecuencia de que en zonas así Polanco y así. Entonces también es que la ciudad en general creo que es peligrosa, insegura. Sí, pues el país. El país podría ser, sí. Pero el país, o sea, depende de la ciudad, no? O sea, en Ciudad de México es más robos y todo esto. En otro estado, pues son más otras cosas, no? Pero yo creo que sí, está muy triste la inseguridad en todo el país. A la hora de caminar, Mitch, o sea, tienen alguna regla que todos sepan aquí de que no saques tu teléfono, ves pejeando, de que nadie te esté siguiendo. Es que yo soy una persona muy confiada. O sea, creo que creo que soy demasiado confiada y pero o sea, a mí me ha tocado. Yo siempre voy en la calle con el celular, sabes, caminando y en el celular. Y mi hermana mayor siempre me dice como wey, a ver, Rosa, no estés caminando en todos lados con el celular. Te lo van a robar. Nunca me ha pasado nada. Tal vez suerte, pero ajá. Sí, como igual y pues no andar con el celular en la calle. Qué más? Pues no sé, como mujer, como mujer a mí no me gusta caminar en las calles. O sea, exacto. Es que eso se cuece aparte, literal. Sí, o sea, yo lo estoy generalizando, pero si hay como medidas extras que nosotros nunca vamos a entender. O sea, nunca vamos a decir por qué, por qué haría yo esto. Sí, no, o sea, yo no sé, pero al menos en lo personal siempre me da miedo ir caminando por calles. Más si están solas a cierta. Si ya no hay luz caminar dos calles. No, o sea, es una grosería. O sea, yo viviendo sola tenía que caminar como a la parada de donde agarraba el camioncito para mi universidad, que eran cinco calles. Yo iba estresadísima, sudando, viendo para todos lados y no por cuestión de me van a robar. Sabes que chance los hombres igual y es más de ahí puede que me roben. No, yo era como más porque si me han pasado cosas de acoso fuerte, sí, que me dan miedo. Sabes que digo qué cosa? Entonces sí, siempre tengo que andar pues viendo si no me van siguiendo, si veo algo raro. O sea, paniqueadísima caminar en la Ciudad de México siendo mujer y en México. Creo que ahorita a ciertas horas o en ciertas zonas es es peligroso. Es una pesadilla. O sea, sí, sí. Oye, pero bueno, pasándonos a temas más bonitos, más lindos, qué chingón que estás viviendo sola. O sea, con texto, bueno, con tu hermana, tienes 20 años en un mes, 20, en un mes, 20 años. Bueno, se redondea, no? 20. No, no quiero entrar a los 20. Al segundo piso no quieres entrar al segundo piso. Yo me van a decir señora, voy a aplaudir cuando baile. Yo tengo una teoría, Mish, que o sea, cada vez vemos que los índices de promedio de edad de muerte como que van haciendo más grandes. No, o sea, literalmente se morían a los 40. Ahora se mueren a los 80 en promedio. O sea, no sé los otros ciertos, pero eso va creciendo. Entonces, literal, pensamos ahorita que dijiste 20, ya me van a decir señora, literal los 40 todavía te pueden preguntar qué quieres ser de grande. O sea, estás a mitad de tu vida. Yo no creo que he estado de acuerdo con lo de qué quieres ser cuando seas grande. Sabes? Me estresa mucho que la gente no vive en el futuro y yo también. O sea, como que no, qué quieres ser ahorita? O sea, por qué? Por qué? Qué quieres ser después? Qué quieres ser ahorita? Qué eres ahorita? Pero, pero sí, a los 40 todavía estás en edad. Yo voy a hacer la marcha borruca a los 50 años en el antro. No me importa. Y yo, porque la vida hay que vivirla. Claro. Hasta que se pueda. Sí. Voy a ser la mamá. Pero qué decisión tan tan radical. O sea, no es tan común, creo yo. O sea, tan chico como que no. Qué te hizo decidir me voy, me voy del nido, pues creo que siempre he sido muy independiente. No, siempre he sido muy independiente. No sé, desde los 13 años trabajo y así. Entonces, económicamente ya solventaba mis gastos desde chiquita. O sea, como que siempre dije nunca le voy a pedir nada a nadie. Entonces. Qué locura. Desde los 13, literal. O sea, como que me estresaba el ir con mi papá y papá, me das dinero, voy a ir a no sé qué. Como que no me gustaba. Pues mi papá y mi mamá sí me daban dinero y así, pero yo decía no sé, como que no me gustaba. Entonces empecé a trabajar, me empecé a comprar mis cosas y así. Yo siempre dije a los 18 años me voy, me voy a independizar. Y mi mamá estás loca. Este, como crees? No, ajá. Y yo a los 18, a los 18. Entonces empecé a ahorrar dinero y así. Y llegaron los 18 y sí. A los 18. Y dije, vámonos. Y. Y. Y no sé, o sea, es complicado. Creo que me pongo a pensar y digo, güey, estaría más fácil vivir con mi mamá. Sabes? O sea, yo no sabía que el refri no se llenaba solo. Lo que los servicios cuestan, que el agua está bien cara. O sea, todo está carísimo, pero está muy padre. O sea, siento que me hice mucho más responsable. Me gusta. Me siento feliz porque siento que pues es mi espacio. Yo lo organizo como yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. O sea, mis tiempos ya no tengo que avisarle a nada a nadie. Eso es lo cool, no? Pero lo extraño. Todavía extraño que mi mamá me diga a dónde va. Extraño tenerle que pedir permiso a mi mamá, pero pues no sé. O sea, creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Qué fue lo que más te pesó, Mitch? O sea, lo que dijiste. Ay, güey, o sea, esto es así. Sí. O sea, de algo tan tonto como hoy tengo que limpiar. O sea, en vez de estar viendo Netflix que antes hacía ahorita tengo que limpiar. Qué fue lo que dijiste hoy? Creo que chance eso no me pesó tanto. Lo que me pesó más fue dejar como a mi mamá y a mis hermanitos, porque yo soy súper familiar y son mi vida. Sabes? O sea, no sé. Yo amo a mis hermanitos, a mi mamá. Son las personas que más me han apoyado en la vida y así. Entonces yo soy súper. O sea, como que estaba muy acostumbrada a estar con gente todo el tiempo. O sea, siendo cuatro hermanos y así, hay ruido en la casa. Todo esto estaba acompañada todo el tiempo. Entonces, como el irme yo sola, que bueno, me fui con mi hermana mayor, pero ya estando en el internado y así casi no estaba en el depa. Estuviste en un internado. No, no, no. Mi hermana mayor en el internado de medicina. Sí, pues estaba 70 horas en el hospital. No sé. Y yo estaba sola. Entonces, pues no sé. Estar en el depa sola, sin escuchar ruido, acostumbrarme a mi compañía única. O sea, me caigo bien, pero estar completamente sola sí era como me pegaba, ¿sabes? Tristón, ¿no? O sea, como que la nostalgia de un extraño que mi mamá, pues no sé, estaba estudiando y me decía, me traía de comer de repente para que no me malpasara y así. Que te regañara, que estuviera ahí. Sí, yo creo que la compañía de mi familia es lo que más me pesó. Guau. No, es una gran respuesta. No lo había pensado así. Sí, yo creo que yo me hubiera ido más por algo de limpieza o así, pero tienes razón. O sea, los pocos días que yo vengo aquí o cuando fui a Monterrey y que, o sea, estás feliz. Como quiera, no estoy solo porque estoy con invitados o si no tengo que ir acá, tengo que ir acá. Pero como que llegas y llegas y estás tú y si se siente como eso. Ese vacío. Sí, o sea, como que no está tan padre estar solo. O sea, por poco tiempo me fascina, pero a largo plazo no sé. Es algo que sí, ya una semana, dos semanas, tres. Es como sí, exacto, exacto. Y lo que más te gustó, Mitch, lo que dijiste esto para mí, por esto no lo cambio de vivir solo. Pues yo creo que el crecimiento personal que sentí que tuve desde ese momento, porque te digo, adquirí un sentido de responsabilidad y de hacerme consciente de muchas cosas que tal vez no tenía antes. El valor del dinero que aprendí a ahorrar, aprendí a administrarme, a hacer muchas cosas. Entonces, y las fiestas. Y que no tengo que ver, por una parte eso, que digo, sí me hice más responsable en lo que quieras. Pero también está súper padre que sí puedo hacer lo que yo quiera, ¿sabes? O sea, es como... Llegar a la hora que quieras. Sí, sí, sí. Mi depa es casa de todos mis cuates. O sea, siempre hay reunión ahí, siempre hay gente. Estamos pasando la cool y así. O sea, en mi casa igual se podía, pero pues más como ajá. Sí, o sea, más limitado, están mis papás, tranquilos. Y aquí pues ya, un cagadero. Y a tu hermana no le... O sea, ¿tu hermana es igual de fiestera? Sí, no, o sea, es una grosería. Bueno, sí, yo la señora de la casa, es una grosería a ese nivel de peda. Luego yo estoy en mi cuarto y así. Y ella es como, ah, van a venir unos cuates y así. Pues ya salgo a cotorrear con sus amigos, pero las dos somos súper fiesteras. Ajá, muy bien. O sea, yo creo que estaría más difícil si fuera de que una es súper fiestera y otra es de que no, a mí no me gusta. O sea, estudiando medicina también. No es así que tengas mucho tiempo de, ay, la fiesta. No, pues no sé cómo le hace, pero saca tiempo para fiestear y sí. Guau. Sí, son las más fiesteras. Qué padre, Mitch. Ahorita que dijiste que empezaste a trabajar a los 13, qué locura, empezaste a modelar a los 13 años. Ajá, empecé... Pues sí era modelar, pero era... Era más como un trip de... Yo empecé a trabajar en expos de 15 años, que es como... Está pesado, o sea, es andar con un vestidito de 15 años apretadísimo, tacones del 15 centímetros y así, parada en una expo... 10 horas y así. 10 horas. Sí, muchísimo tiempo. O sea, pero de que con descansos de... Te lo puedes quitar y lo otro. No, obvio no. O sea, con el vestido puesto 10, 11 horas. Una vez, o sea, me acuerdo que una vez de tanto que me apretaron el vestido para que se viera la cinturita de avispa, me lastimé, me lastimé la costilla. O sea, terminé en el hospital saliendo porque estaba... O sea, como que me contracturé. No sé, una cosa rara y yo... Guau. Algo raro me pasó, pero... Explotación laboral, eso pasó, ¿no? No, y yo, aparte infantil, porque tenía 13 años. No, 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 cero, cero. O sea, yo lo hacía porque me encantaba. O sea, yo estaba soñada porque nos citaban súper temprano y era como que me maquillaban y así. Yo me sentía una princesita. ¿A qué hora te citaban, Mich? A las 5 de la mañana. O sea, llegaba a las 5 de la mañana, me maquillaban, me peinaban, íbamos a la expo, nos ponían el vestido desde las 8 o 9 de la mañana. Hacíamos pasarela dos veces y salíamos a las 8 de la noche. O sea, si eran, si eran pues todo el día y ya. Y eso empecé a hacer como a los 13 años. O sea, tenía otros trabajitos por ahí de modelo igual, pero eso empecé a hacer. ¿Qué contexto en sí para qué es una expo? O sea, ¿por qué tienes que estar 10 horas ahí? O sea, la gente que va a ver. Es que es como una expo de 15 años. Es como las niñas van con sus familias y así a buscar cosas para sus fiestas de 15. Entonces es como, o sea, estoy parada ahí. ¿Como un showroom? Ajá, sí, sí. O sea, hay varios stands que venden cosas para 15 años, pero lo principal es que hay pasarelas de vestidos de 15 y así. Y entonces las niñas van, se prueban vestidos de 15 a comprar el vestido, lo eligen y así. Entonces, pues tú estás paradita ahí sonriendo para que vean cómo se ve el vestido y que digan como, ah, ese y ya se lo ponen. O sea, pasarela literal. Ajá, sí, caminas. Guau. ¿Y haces estas 10 horas como robot? No, 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 no. ¿Vienes y vas? O sea, haces dos pasarelas y las otras 8 horas estás sentada en un stand o parada. Guau. Y pues sonriendo, o sea, parada 8 horas sonriendo con las luces y así, el calor. Súper sudando. Sí, cansada de los tacones y sí. Oye, no es cualquier cosa. Y a los 13 años. Sí, ahí andaba. Qué locura, Mitch. Sí. Entonces, Mitch, 13 años, tú modelando. ¿Qué te, o sea, cómo supiste que existía eso? ¿A quién viste? ¿Por qué te gustó? ¿Qué pasó por tu mente para empezar a hacerlo? A los 13 años. No sé, desde chiquita siempre quise, me gustó como la actuación, cantar, bailar, hacer todo eso. Me encantaba. Y ahora estudio derecho. Ay, porque me gusta comer. No, no es cierto. Sí, es cierto. Pero. Puedes haber estudiado teatro, comunicación. Sí, no. Para los que no tienen vocación. Justo empecé a modelar porque uno de mis mejores amigos, que se llama Diego, vio como un casting de un diseñador que se llama Maravi. Que muchas niñas me empezaron a seguir por él, o sea, hace años, porque era como un diseñador, pues, famoso. Con él modelaban Galamontes, Estefania Coppola. O sea, niñas que ahora son mis amigas, que son actrices y modelos y así. Yo decía, ay, quiero ser así, ¿no? Pero, o sea, yo X, ¿no? Está en la secundaria, padre. Y uno de mis mejores amigos me manda screenshot y me dice como, oye, hay un casting para ser modelo de vestidos de 15 de este diseñador, ¿no? Y yo dije, a ver, ya mandé mis fotos, lo que sea. Llego, me preseleccionan, voy al casting y habían como 500 niñas, 700. O sea, una barbaridad. Dije, güey, no quedé. O sea, ya fue X, ¿no? ¿Está aquí en Ciudad de México, Mitch? Sí, Ciudad de México. Muy bien, 500 niñas en un casting. Sí, siempre los castings están, pero llenos. ¿Cuántas niñas se quedaban de ese...? De ahí como 15. No puede ser. 13, algo así, sí. O sea, el porcentaje de que la probabilidad de que te eligieran era vajilla. Sí, era. Y yo no hablamos de matemáticas porque estudio derecho y no sé. Yo estuve igual. Le iba a sacar el teléfono, pero dije, no me quiero ver tonto. No, sí. Sí, las probabilidades súper bajas. Y pues ya me quedé. O sea, fue el primer casting que hice. Me quedé. Y ya fui a esa expo y dije, está padre. Me gusta, me gusta este rollo. Y ya de ahí empecé a hacer más cosas. Era para lo de 15 años, Mitch. Sí, eso era para lo de 15 años. Y ya sabías qué ibas a hacer. O sea, ya sabías que ibas a estar 10 horas. No, no sabía. No sabías bien. No tenía bien. O sea, no tenía idea de qué iba a pasar, pero yo lo disfruté muchísimo. O sea, a las 10 horas yo creo que estuve sonriendo, siendo la más feliz. Porque dije, güey, qué padre. Y ya lo disfruté mucho. Ya como que la expo número 10, ya dije, no, ya está cansado. Ya no lo estoy disfrutando tanto. Ya, ya, sí, pero la pasé padre. ¿Cómo te sentías en ese momento, Mitch? Tú, Mitch, de 13 años, viendo a 500 niñas. Ah, pues. ¿Sentías nervios? ¿Te sentías insegura? Tal vez no. Creo que en este casting y en todos los que hice, que he hecho un buen. Pues siempre he sentido nervios, ¿sabes? Pero siempre. O sea, como en el casting y antes de grabar y antes de una pasarela y así siento como nervios, pero emoción, ¿sabes? Como no esos nervios malos que te duele el estómago. No, no, no. Como unos nervios y emoción como de qué padre, lo estoy disfrutando. Y pues igual te entra una inseguridad que, o sea, yo veía a todas las niñas y decía, están guapísimas, ¿sabes? O sea, como que. Claro. ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? O sea, todas cuerpazos, súper altas o. Hermosas. Sí. Y yo decía como. Ok. Ajá. Te empiezas, te empezabas a cuestionar como de que seré yo suficiente. Sí, sí. Yo como ajá. Y pues ya súper nerviosa. Y después pues ya entraba, como que entraba al casting porque te meten como a un cuartito cuando haces castings de comerciales, de lo que sea. Eh, para pues ajá que hagas tu casting, ¿no? Y ya que entraba ahí y que empezaban a grabar para el casting de un comercial o en este caso para la expo y pasarela y así. Y se me olvidaba todo. O sea, como que todos los nervios, toda la inseguridad, todo se quedaba afuera en la puerta y entraba a la puerta, prendían la cámara y yo era lo que quisiera que fueran, ¿sabe? Lo que quisieran que fuera. O sea, sí, se me olvidaba todo y ya y lo hacía súper segura y bien. No sé, como que era mi lugar. Qué padre, Mitch. Sí. ¿Cómo es adentro en ese cuartito? ¿Estás nerviosa? ¿Ya estás? ¿Pasaron por tu mente? ¿Seré suficiente? ¿Estoy insegura? ¿Nerviosa? ¿Ya entras? ¿Se te olvida todo? ¿Qué sucede ahí, Mitch? Ilústranos para los que no tenemos ni idea cómo es un casting. Pues, a ver, hablemos de un casting. De un comercial que, pues, he hecho muchos. Muy bien. Y creo que igual la gente como que me ubica por comerciales de así que he hecho. ¿Ah, sí? ¿De qué? Ah, ya la vi. Sí, sí, sí. He hecho comerciales, un buen de campaña, sí. Que vi el de Marinela, por cierto. Está padrísimo, ¿eh? Pues el de Marinela. Sí, creo que fue ese. Quedó fregón. Hice como 30, 40 comerciales a lo largo de mi vida o más. 40, 30. Son bastantes, ¿no? Sí, un buen. O sea, un buen. O sea, ¿te ha tenido 19? Sí, sí, sí. Y quedarte en un comercial es súper difícil. O sea, estamos hablando de que a cada casting van 500 niñas o más. Y yo me quedaba en dos, tres comerciales cada mes. Y las niñas, o sea, niñas con las que estaba y así me decían como, ¿cómo le haces? O sea, tienes un pacto con el diablo. ¿Cómo le haces para quedar en un buen de comerciales? Y yo decía, pues no sé, o sea, siendo natural. O sea, creo que eso era, ¿sabes? Y justo en el de Marinela, me acuerdo que el guión era como cuando te toca con la niña más guapa del salón. Y salgo yo que con... Con airecito. Echaron viento en la cara con un soplador de hojas. O sea, mantener la cara bonita mientras te echaban aire a tanta presión era súper difícil. Pero en el casting me acuerdo que llegué. Y las niñas, no. O sea, ya era como el callback que primero es un casting y ya seleccionan como a las mejores. Y viene un callback que ya con el director del comercial y así. Que en español, perdón, Mitch, en español para el que no sepa, callback es como llamada de regreso. O sea, te vuelven a llamar. Sí, 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 te vuelven a llamar. O sea, primero haces un casting con 500 niñas, que es como el primer filtro. Pasas el filtro como unas 10 niñas, 20 máximo o tres niñas, depende. Las que más hayan gustado o los que más. Y te llaman de regreso y vuelves a hacer lo mismo, pero ya un poco más profesional. Como en un mejor estudio o así. Ok. Entonces en el de Marinela justo llego y era el background. Era como cuando te toca con la niña más bonita del salón y así no. Y yo llegué, te juro, me quería ir. O sea, vi a mi competencia que eran tres niñas, cuatro niñas y dije no. O sea, me retiro. Ay, ya pa' qué pierdo mi tiempo? O sea, me acuerdo de una niña pelirroja, ojos azules, súper guapa. Otra niña que que era actriz súper famosa y así. Igual muy linda y dije, güey, ya va. Otra vez los mismos cuestionamientos de cuando estabas chiquitita de 13 años. Sí, yo yo mi mismo autosabotaje diciendo como güey, o sea, pa' qué lo intentas? Ya va. Por qué crees que pasa eso, Mitch? Yo creo que crees que es natural. Yo creo que sí, yo yo creo que sí, eh? O sea, yo creo que la mayoría de gente como que no nos creemos. O sea, la sociedad te ha enseñado que si tú mismo te elogias o valoras lo que tú eres, pues eres prepotente o presumido, ¿sabes? Entonces creo que la mayoría de gente no saben lo bueno que son. Y pues está triste, no? Porque eso genera mucha inseguridad y desconfianza que es como que no deberías de tener. Ya después fui trabajando en eso, pero en ese momento yo era muy insegura y como todos. Sí, y tenía mucho miedo, pero la diferencia fue que ese inseguridad, o sea, tomé esa inseguridad, la acepté y dije lo voy a hacer. O sea, con inseguridades y miedo lo voy a hacer, porque mucha gente y a mí me pasaba igual antes que muchas veces dije no lo voy a hacer porque no me sentía lo suficientemente buena para hacerlo. Y en esos momentos, o sea, como que decía, ay, yo vivía súper lejos y así de los lugares de casting y así. Y decía como ok, ya me eché una hora de tráfico, ya tal cosa, tal cosa. Llegaba al lugar y justamente ese día llegué y me sentía súper insegura. Sí. Y decía no, ya me voy a ir. Y me acuerdo que le dije a mi mamá como no, o sea, ya para qué, ¿sabes? O sea, ve, velas. Y mi mamá no, 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 quédate. O sea, que pierdes. Ve, sí, que pierdes. El no ya lo tiene, ¿sabes? Claro. Entonces dije, órale, va. Me voy a quedar. Paso al cuartito este, que un cuartito de callback para casting es un cuarto chiquito. Como este o más chico o más grande. Sí, así depende. O sea, depende. Puede ser un estudio muy pro, puede ser uno no tan pro. Está el director o el asistente de dirección o ajá. Depende el proyecto que sea. Muy bien. Te explica, llegas, entras, te explican la idea de lo que quieres que haga. Así como de ok, en esta escena tú estás aquí, no sé qué. Te tienes que imaginar todo como si estuvieras bien loquito de de ok, llega, llega tu novio y entonces te pones nerviosa y te sonríe y tú haces esto, ¿sabes? O sea, como que te lo explican súper rápido. En el callback ya te tienen más paciencia. Es como que si tienes dudas, así como dudas, a ver, yo te doy réplica, o sea, como que te ayudan a que el casting salga mejor. Hay luces en tu cara, hay cámaras y te dan pues los productos, los props, lo que necesitas como para actuar en ese momento. A veces actúas con otra persona, luego no, luego te lo tienes que imaginar. O sea, si es que actúas, ¿sabes? O sea, como que te tienes que imaginar la situación y actuar como si estuvieras en esa situación. Y y este y pues ya te dicen acción y lo empiezas a hacer. Entonces, retomando la anécdota, pues ya llegué y me dijeron estás en este lugar, te bla, bla, bla y así, no? Y dije ok, va. Entra al cuartito, te digo, te digo como que todas mis inseguridades y así se quedaron afuera. Afuera. Sí, y dije órale, va. Porque qué pasó en tu mente, Mich? No pierdo nada, ya estoy aquí. Sí, pues es como no pierdo nada, ya estoy aquí, lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, pues, ¿qué pierdo? Claro. Y entré, lo hice, salí así, quitada la pena y ya y fue con mi mamá. Bueno, ya vámonos. Ya nos fuimos y ni siquiera esperaba una llamada, ¿sabes? O sea, como que en mi cabeza yo dije güey, no voy a quedar. Solo lo hice. Sí, el día siguiente me marcan y me dicen como oye, quedaste seleccionada para el proyecto de Marinela, este mañana tienes prueba de vestuario y yo no mames, ¿cómo crees? O sea. Perdón, ¿fue ese mismo día? Me dijiste. A veces es el mismo día, a veces un día siguiente, no me acuerdo. Pero esa vez de Marinela fue como un día siguiente, al día siguiente. O sea, no fue literal saliendo, ibas en la camioneta y te quedaste. Sí, no, te tienes que esperar. Sí, claro. Pero yo dije no, ya, o sea, no me quedé, ¿sabes? O sea, yo ya iba en la mente como que ni esperando la llamada porque cuando sé que, o sea, ajá, a veces siento cuando lo hago bien y a veces no y dije como que no creo que sea para mí este papel. Y ya, y me marcan y me dicen si te quedaste, tienes prueba de vestuario y así dije, ¿cómo crees? O sea, neta no me la creí y fue como ok, si me hubiera ido de ahí porque pues sí estaba muy insegura. Yo creo que ha sido de las veces que más insegura me sentí en un lugar, pues no me hubiera quedado, ¿sabes? En ese proyecto y la neta estuvo muy padre de grabar y la pasé muy bien y así. Sí, entonces, pues de ahí aprendí que que pues inseguridades y miedos siempre vas a tener, pero la cosa es hacer las cosas. O sea, así con miedo, con inseguridad, con todo. Hazlo, o sea, hazlo y te pueden sorprender los resultados. Qué padre, Mitch. Felicidades. Gracias. Y sí salió bien padre, eh. Sí salió bien padre. Ahora, estás en el casting, Mitch. Estás con las cámaras, como tú dices, apuntándote a la cara, las cámaras, tres personas viéndote, juzgándote y estás imaginándote una situación que probablemente no harías. O sea, en este caso eres la más guapa del salón y te tienes que imaginar que estás hablando con alguien y tus expresiones y cómo no te sientes como un estúpido en esa situación. O sea, cómo no te sientes incómodo? Uy, o sea, te están viendo, eres tú sola, todos los ojos van hacia ti. Sí, pues creo que al principio sí tenía como eso de qué pena. Sí, pero es que literal ahí vas a hacer lo que tienes que hacer, sabes? O sea, cuando actúas o haces algo, no eres tú, eres. Tienes que convertirte, sentir, pensar, externar lo que quieren que hagas. O sea, tú solo estás proyectando lo que lo que pues el proyecto quiere proyectar, lo que el director te dice. Entonces, pues literal es pensar como güey, no, o sea, creértela. O sea, yo digo como güey, estoy en esto. O sea, me ha tocado que me han dicho qué pasó. Así en un casting de un comercial me dijeron como necesitamos que llores. Te acaba de cortar tu novio y así tal, tal, tal. Yo tenía novio, estaba súper feliz en ese momento. Este, el plot twist ya no. No, sí, pero entonces entro y dije y fue como de güey, qué pena que me van a ver berrear y así. Fue para un comercial de Cinépolis y entré y dije güey, pues me tengo que sentir como cuando me sentí, cuando me terminaron, sabes? O sea, cuando me rompieron el corazón, cómo me sentiría? O sea, ya pues me metí, no mames, la berreada que me eché, o sea, lágrimas, llore, 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 o sea, imparable, porque en mi cabeza me metí el hecho de, o sea, bueno, hay muchas técnicas para actuar y para externar, o sea, hay muchos métodos para hacerlo. Y meterte en personaje, pero bueno, en ese, en ese momento hice lo que pude, me la creí, o sea, me creí el papel y ya me puse a llorar y así. Es que toda la gente ahí sabe a lo que van, sabes? O sea, son directores que están acostumbrados a ver todo, son, o sea, si como tal no te están juzgando para hacerte sentir mal. Si no, o sea, es como tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si ellos no te ven como hoy qué le pasa a esta? O sea, literal quieren que hagas eso. Sí, y que lo hagas. Chances si te van a juzgar si lo haces muy mal, no? Pero el trip por eso es hacerlo lo mejor que puedas. Sí, claro. Que si lo haces con pena y así, ahí si te van a juzgar, va a ser como de güey, me estás haciendo perder mi tiempo. O sea, eso está, eso está bien interesante lo que dijiste. Justo hoy vi una foto de esas que te encuentras en Facebook. Muy cierta. Me encantó que decía que decía. Bien, señor. Vi una foto en Facebook. Amo Facebook. Está padrísimo. Está bien padre. Es que decía solo es vergonzoso si tú sentiste vergüenza. Me pegó. O sea, es cierto. O sea, cuando te caes. Y te vieron 40 personas como estúpido que te caíste. Solo es solo da pena, solo les va a dar pena si tú te sientes avergonzado. Si te empiezas a reír y ven que te lo tomaste como súper calmado. Ya esto pasó. O sea, ellos se lo van a tomar igual. Sí, obvio. Está está bien poderosa la frase. Sí, yo creo que así es la vida en general. La mente, o sea, lo que tú te sientas eres y lo crees y lo proyectas. O sea, entonces sí, si tú sientes que te vas a ver tonto, pues te vas a ver tonto. Claro, claro. Es cierto. O sea, ajá. ¿Qué pensaste en ese momento, Mitch? Que te dijeron que tenías que llorar. O sea, pensaste esa misma situación o te fuiste o tu tren de pensamiento fue más como a cómo me vería yo llorando? Si pasara esto, si alguien se muriera o si lo relacionaste con el amor. Yo lo hice más. Es que ahí sí no. No, creo que ahí sí no tenía mucho que había terminado con mi ex. Ah, o sea, si estabas en ese mood. Ajá. Dos, tres. O sea, como que ya estaba más superado, pero fue como de a ver, güey. Este método no se no se recomienda mucho porque pues no es tan sano que te estés acordando de cosas tristes para llorar, sabes? Porque quedas deprimido después de o sea, no, no, no es tan recomendable, pero es el que más me sirve a mí. Que ese método, perdón, como, como se llama? Tiene nombre? No me acuerdo. Pero si tiene. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ahorita lo googleamos, pero no te preocupes, no, 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 pero pues es acordarte de todas las cosas tristes y todo esto y pues llorar, no? Entonces yo en ese momento fue como de a ver cómo me sentía hace unas semanas que terminé con mi ex, no? Fue como si sentía feo. Entonces yo como que agrandé toda la situación en mi mente como un minuto antes de haber, o sea, no destrozada la peor situación y así. Y pues ya me puse a llorar. Te acordaste de cosas reales o fuiste más allá de esto? Más allá. Esto pasó, pero también imagínate si hubiera pasado esto. Sí, pero engañando, ajá, engañando a mi subconsciente y o sea, diciendo como, como a ver, pero o sea, como haciéndolo más fuerte, sabes? De lo que fue. Sí, sí, sí. Como yo creyéndome mis mentiras, o sea, sí fue como algo de real y una situación hipotética que me dio ahí tergiverse y y yo la más dañadita llorando. Sí, se oye peligroso, o sea, si lo llevas a esto es de amor, tal vez no está tan fuerte, pero si lo llevas a un papel que conlleve cosas fuertísimas de muertes, de cosas feas, o sea, siento que si te, si está peligroso, si te puede llegar a dañar, no? Sí, por eso, ¿cómo se llama? Ay, no, ¿cómo se llama este güey? El de Joker. Sí, de Joker y yo. Joaquín Phoenix. Sí, y yo estamos conectados. Sí, sí, sí. Todos los Joker se vuelven loquitos porque se meten demasiado en el papel y y pues si está denso, o sea, sí, 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 o sea, meterte tanto en una situación, o sea, tienes que aprender a separar como en todo trabajo de la vida real. Es que creo que es lo no soy actor, pero percibo que es lo más difícil de los actores, o sea, si tu tren de pensamiento para creerte las cosas va en hacer una introspección y cómo te sentirías tú en esa situación. No veo una manera en la que puedas separar tu yo del personaje, o sea, va siempre hacia ti, no? Sí, pues, o sea, yo terminé de grabar, bueno, de hacer ese casting donde me creé toda esta situación. Traumada, no? Ajá, imaginaria. Lloré, lo hice padrísimo, pero me fui a mi casa y estaba triste, ¿sabes? O sea, como que dije sí, seguí triste y ya al día siguiente como si nada, pero dije güey, no está sano, o sea, tengo que aprender a llorar por otras cosas. Con cebolla o algo. Sí, 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 que no sea así lo hacen. Es lo que te iba a preguntar. Ahorita dijiste de varios métodos que hay para creértela y llorar. Sabes algunos que sean usados? Pues depende, o sea, es que depende de la persona, básicamente, pero en producciones así, pues, omitamos nombres para hacer llorar a las personas. Luego les ponen Big Bapurru aquí. Big Bapurru. Sí, o sea, porque te arde y empiezas a llorar. Es como lo más rápido para que llores. Y aunque no quieras, ¿verdad? O sea, no es de que Big Bapurru más sentimientos, es de que te lo pones y vas a llorar. Pues. Porque te está ardiendo. Depende de la persona, pero sí, o sea, sí le tienes que meter un poco de sentimiento, ¿no? Para que fluya. Claro, claro. Pero sí, eso te súper ayuda, porque te. Ajá. Big Bapurru, ¿quién lo diría? Yo me imaginaba cebolla. Eso nunca lo he visto. ¿Nunca lo has oído? No. No, entonces no. Pero. Pero creo que también sería buena idea. O sea. Sí, ¿no? Con cebolla, sí. Sí, estaría bueno para hacerte llorar. Sí, yo creo, yo creo que sí lo han de usar en algún lado. Entonces, Mitch. Tú, Mitch, es de 13 años. Está en Expos de 15 años. Después, ¿qué pasa? O sea, que brincas a lo comercial, ya estabas en lo comercial, modelaje comercial, ¿qué? Expo de 15 años, estuve ahí un rato, empecé a hacer algunas, uno que otro trabajo de modelos, sesiones de fotos y así. Y como a los 15 años, entro a una agencia de modelos y empiezo a hacer comerciales. Empecé a hacer comerciales, catálogos, revistas, campañas de ropa. O sea, ahí fue cuando empecé, cuando entré a la agencia de modelaje, ya más profesional. Ajá, a los 15. Wow, súper chica todavía. Sí, y ya ahí empecé a hacer comerciales y todo esto. Y ya, y después TikToker. Ah, todavía mejor. Es cierto, Mitch, que una vez trabajaste 24 horas seguidas. Sí, varias. Varias, o sea, seguidas. Sí. ¿Qué estabas haciendo? Deléitanos. Como modelo en México, no hay tantas regulaciones que te protejan. O sea, es una prestación de servicios, no es un trabajo formal ni tan regulado. Entonces, las leyes normales de trabajo, que son como trabajar ocho horas y así, no se siguen. No aplican ahí. Entonces, no aplican. Que, bueno, ya no sé qué tan legal sea eso, todavía no lo veo en la carrera, pero. Sí, es cierto, tú lo vas a poder demandar en un futuro. Sí. Ya en un par de cuatro semestres ya falta nada. Sí, yo estoy lista. No, pero sí, o sea, y aparte era menor de edad y todo esto. Y el trip es que en los contratos, cuando grabas un comercial, dice como que vas a prestar servicios por un día. O sea, 24 horas. Entonces, para ahorrarse un día extra de trabajo, muchas producciones mexicanas, porque cuando son productoras extranjeras son. Te tratan súper bien, o sea, súper bien. Pero normalmente las productoras mexicanas, una que otra, hay otras muy buenas, pero una que otra, pues si abusan de esto y pues para ahorrarse presupuesto y todo esto, te tienen trabajando 20 horas, 24 horas, 26 horas y así para para no pues trabajar un día más. Sí, claro, porque las producciones, o sea, en sí tener las camas son muy caras, no? Estar ahí. Sí, rentar locación, pagar otra vez al talento, catering, mil cosas, pues mejor lo hacen todo de corrido. Claro. Y te acuerdas de cómo fue esa vez de 24 horas? Sí. O sea, cuántos años tenías? Qué estabas haciendo? No, 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 sin nombre es mejor una marca de. No, no pasa nada, no te preocupes, o sea, estaba grabando, o sea, no es necesaria para la anécdota, el chismito va a estar bueno, estoy seguro, ah, pues como a los 17 años me fui a Toluca a grabar un comercial, nos citaron puntual a las 3 de la mañana para para salir de la Ciudad de México a Toluca a grabar. O sea, entonces llegamos y pues ya me maquillan todo esto. Empezamos a grabar como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana y pues nada, o sea, la escena era como que estábamos en una fiesta. Entonces grabar que estás en una fiesta es muy tardado porque pues estás bailando y de pie y está muy cansado. O sea, el trip es que eran pues muchas tomas y era contenido para redes sociales y contenido para tele y así. Y ahí pues no te enojas si estás 24, 26 horas, pero te dejan sentarte o te dejan este te dan horas de comer pues decentes y así. Pero la cosa aquí fue que estuvimos como muchísimo tiempo, o sea, grabando de pie, bailando, pasándola bien y así. Y no nos daban corte a comer, o sea, y te tienen que dar pues corte a comer. Tienes que tener una hora de comida, pero el tema es que ahí la producción. Si la producción había una directora, no, la productora estaba, pero muy nefasta ese día, súper grosera, gritándonos a todos y así era como no. O sea, tenemos que seguir trabajando porque no tenemos tiempo, no sé qué, no sé qué y así, no? No, entonces no nos daba, no nos dejaban ni ir a comer. O sea, una amiga y yo tuvimos que decir como sabes qué? O sea, no vamos a seguir trabajando si no nos das chance de ir a comer. Tú muy bien, abogada. Sí, 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 mi mini huelga. Yo organizé a todos y dije nadie baila, nadie baila si no nos dan corte a comer. Nadie baila. Y fue como ok, ya la directora, la productora, órale, va, váyanse a comer. Ya no fuimos a comer este regreso y ya ok, ya comidos, trabajamos, no? Entonces seguimos bailando y así. Bueno, así nos tuvieron hasta ahí fueron 23 horas y media de trabajo, porque me acuerdo, o sea, seguíamos bailando y así ya todos cansados, hartos. Y a las 23 horas y media la producción nos da corte. O sea, ya nos dicen de regreso a sus casas, o sea, como a las dos y media de la mañana. No, como a las cuatro. No me acuerdo, pero 23 horas y media. Sí, como a las dos y media, porque saliste a las tres de acá, no? Sí, sí, sí. Y nos dan corte para no pagarnos horas extra, porque si nos quedábamos. Y yo dije no, ya que se pasen las 24 horas y ya llevamos 23 horas sin dormir. O sea, el contrato era un día. Ajá, entonces a las 23 horas y media nos dan corte para no pagar horas extra, porque la hora extra pues cuesta, no? Que están dentro de lo legal, no? Sí, sí, sí. Y yo no, qué grosería. O sea, ya me hubieran dejado una hora más para una horita extra. Sí. Y ya me dieron corte cansadísimo. Estuvo horrible y pues no sé. No, pues ya no contaba como trabajo porque estaba estipulado en el contrato, pero regresamos y llegamos a las llegué a las cinco o seis de la mañana a la Ciudad de México. Ah, sin dormir y me fui a la prepa, me acuerdo. En vivo. Sí, 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 en vivo. Wow. ¿Cuántos años tenías? No sé, 17, 16, 17. Es que me vuela la cabeza. 16, 17. Me vuela la cabeza, Michi. Yo a los 16 y 17, mientras tú estabas grabando en Toluca a las 2, 3 de la mañana y regresando, y regresaste en vivo. Otros, literal, estábamos haciendo tarea a las 9 de la noche, nos dormimos. Qué rico, qué ganas. Nos levantamos y fuimos a la escuela y tú en vivo. Es que es una locura la carrera de modelo, de actores, de actrices. Es una locura. Sí, o sea, la verdad es que todos creen que es muy bonito y así. Y sí es muy bonito, pero también es muy pesado. Tiene sus pros, claro. Y lo pesado de aquí es que tú, aunque estés cansado, te tienes que ver bien, ¿sabes? Porque es tu apariencia. O sea, porque puedes estar chance en una oficina trabajando 9 horas, pero puedes estar con cara de que me lleva la fregada, ¿sabes? Y pues nadie te va a decir nada, básicamente. Pero aquí tienes, llevas 25 horas grabando y tienes que seguir sonriendo porque pues te están grabando, ¿no? Y te tienes que ver bien. Eso, se hace como, se hace eterno, el momento se queda. O sea, yo lo veo un poquito así con el podcast. Hace poquito, digo, hace un par de horas estaba, estábamos grabando también y la gente obviamente no tiene la noción de que fue el mismo día. O sea, para ellos es un nuevo programa y ya está. Si estás cansado, no interesa. Si estás, no pasa nada. Tú tienes que, o sea, lo veo un poquito así, pero eso a grandes dimensiones. Sí, 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 claro. O sea, como que, pues como que son cosas que se ven fáciles o no tan comunes, por así decirlo. Pero pues la gente cree que es fácil, ¿no? Y es normal, o sea, creer eso. Pero pues sí, sí es cansado. O sea, sí está complicado. Sí, hasta sonreír es cansado. Fíjate. Sí, de repente. Fíjate. Sí, me ha tocado hacer catálogos así donde estoy 10 horas de pie sonriendo. 10 horas. O sea, porque literal son 10 horas sonreír. Digo, ya estoy harta de la cámara, de estar sonriendo. ¿Te empiezas a doler la mandíbula? Sí, sí, de repente hago como, ¿sabes? O sea, como caras para darle masaje a mis articulaciones que llevan todo el día así. ¡Guau! ¡Qué padre, Mitch! ¿Qué trabajo tan chingón tienes? Enhorabuena. Está divertido. Está a gusto. ¡Qué padre! Ahorita que decías, Mitch, lo de la escena de fiesta. ¿Cómo se graba una escena de fiesta? ¿Es cierto que no tienen música porque el audio está grabando para oír, para que se escuchen las conversaciones? ¿Están bailando como tontos y no se oye nada? ¿O si hay música? ¿Cómo es una escena de fiesta? Pues depende. O sea, en el comercial que yo grabé, si había música, la música de hecho que salió en el comercial, ¿sabes? O sea, después le ponen el audio y así, pero pues sí para que vaya como que haga match con lo que estás bailando y así, pues sí te ponen la música de referencia, pero eso en el comercial. Depende igual de las producciones, o sea, en otras es pues la música súper bajita y te das como la idea, en otras te ponen como la música antes y como que escuchas y ya tienes la idea en la cabeza y como que haces que bailas sin sonido. Entonces depende, o sea, depende de la producción. De la necesidad de, sí, sabes que ya te tengo que confesar, Mitch, yo lo vi en la Rosa de Guadalupe. Sí, sí, sí. Ya ves las escenas de fiesta que hay humo y luces y todos están bailando. Por ahí vi que en realidad esas se graban sin música y pues sí se ve todos los actores. Obviamente no tienen la culpa bailando fuera de ritmo porque pues ellos estaban bailando la lanada. Sí, 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 claro, sí, sí. Depende de la producción. Claro. Guau, qué padre. Ahorita mencionabas, Mitch, en los castings que luego llegabas tú siendo una persona normal y de la nada veías, ah, o sea, ella viene aquí al casting como modelo, pero también es celebridad, es famosa, la conocen por algo, es actriz, es influencer, es lo que sea. ¿Tú crees que las modelos que también son influencers tienen más oportunidades de chamba, de trabajo para conseguir más que una que solo es modelo? Ah, siento que sí. O sea, yo ya no hago tantas cosas de modelo porque hay. Porque estás en otro nivel. Es que no, es que esto puede sonar. Y yo ya se fue. O sea, puede sonar raro, pero les voy a contar cómo, cómo sucede en la vida real. Desde tu punto de vista. Pues desde lo que he vivido, cuando ustedes ven a una celebridad y que yo grabé muchos comerciales con, con amigos youtubers y así, cuando yo era modelo, o sea, de hecho yo empecé a hacer redes por unos amigos que hacen videos en YouTube, que conocí justo en ese comercial que grabé 24 horas. Fue en ese, creo que ya sé quiénes son, porque lo contaste una vez, no? Sí, pues los conocí ahí y se hicieron mis amigos y por ellos empecé a hacer redes sociales y así. Pero bueno, o sea, la cosa es que en un comercial cuando salen, o sea, yo como modelo y ellos como influencers, youtubers, lo que sea, le pagan muchísimo más, pero muchísimo más a los influencers, youtubers, lo que sea, que a los modelos, a los modelos tampoco les pagan mal, pero no las cantidades de youtubers y así cuando salen en un comercial, sabes? Claro, ya comparando, dices, ah, me están pagando bien comparado con cualquier otra profesión, pero ya que ves la misma chamba, pero de personas que tienen de alguna forma un plus, si dices, ay, güey, sí, claro, la cosa aquí es que yo empecé siendo modelo, no? Y después empecé a hacer Tik Toks y así y la gente me empezó a conocer, no? Un poco y pues yo seguía haciendo castings así como modelo normal, pero me empecé a dar cuenta que ya me empezaban a contratar más porque sabían quién era, o sea, que que gente ya me apreciaba, se podría decir, que las personas te conocían y que me conocían que por modelo, sabes? Entonces me pasó que grabé con otras youtubers y así un comercial más reciente y a mí me contrataron como modelo, no? Entonces me pagaron pues ajá lo de modelo, lo de modelo, pero me trataban como influencer. Entonces los de la marca sabían quién era yo? Este ajá. Entonces si lo estudian antes, claramente saben quién? Entonces me pagaron como modelo, pero en sí, cuando ya tienes un nombre como figura pública, porque es una realidad, pues los presupuestos cambian, sabes? Entonces, pues la marca se estaba ahorrando. Mucho, o sea, si me hubiera contratado a mí como hay, sí, porque hace videos y así por mi nombre, ajá, pues ajá, o sea, me hubieran pagado mucho más que lo que me pagaron como modelo, sabes? Y ellos lo sabían. Entonces, pues me contrataron por eso, la verdad. Ok. Entonces, pues ahí ya dije ok, ya no voy a hacer tantos castings para comerciales y así, porque pues ya como que se aprovechan más y y y hacen contratos más pesados y así que ya no convienen tanto, no? Porque no te convienen a ti, pero a ellos les va súper bien, no? Sí, que ya no me convienen a mí, pero que a ellos sí les conviene un bueno. O sea, porque ya ahorita es como ah, yo la veo porque hace Tik Toks. Ah, la que hace Tik Toks. Pero la contrato como modelo. Ajá. Y la gente, pues ya le pone más atención al comercial. Bueno, la gente que me conoce, claro, y me lo manda, no? Y me lo suben y como de ay, vi a Michelle. Sí, en tal cosa y no sé qué. Y pues ya tiene más peso mi nombre, ya que hago videos y que más gente me conoce que cuando solo modelaba. Claro. Y es que claro que tiene sentido y tienen un punto en pagarles más a los youtubers, influencers que también están modelando porque ellos son un medio publicitario si lo quieres ver así. O sea, no es como ser crueles y ser mamones de es que ellos tienen más seguidores que tú. No es tanto así. Es más, ellos también se podría justificar ese pago extra en que ellos son un medio de publicidad. Literal su cara, su presencia es a yo vi a él usando esa marca. Yo también la quiero usar. Entonces es como ese plus que los modelos simplemente porque no, no, no están haciendo contenido, no quieren hacerlo. No tienen ese plus. Sí, claro. Es que como modelo tú prestas tu imagen, o sea, trabajas con tu imagen, lo que quieras como influencer youtuber y así que hace un comercial o algo así. Prestas tu imagen, pero tu imagen ya la has trabajado un buen, o sea, la has invertido en crear una comunidad en todos los videos que subes diario, en todo lo que haces. O sea, es un trabajo que te da un plus y obviamente por eso te van a pagar más. Claro, y tiene mucho sentido. Sí, sí, sí. Entonces, respondiendo a la pregunta de si es que si es más fácil que te contraten siendo influencer en la industria del modelaje. Sí, sí, sí es más fácil y mejor pagado. Además, y creo que ya también en actuación y así. O sea, yo creo que si tienes ya cierto nombre en redes sociales, lo sé porque he escuchado a muchos actores y mucha gente igual del medio que se queja y dice como. Pero es que ellos ni tienen preparación de actuación, sabes? Y los contrataron como actores porque pues son más famosos, sabes? O sea, como que hay muchas quejas así en el medio. Yo creo que cada quien. O sea, la neta yo digo que cada quien es que si veo su punto y veo el de los dos. Por un lado, como dijimos, está el argumento de que también los influencers son los creadores de contenido, son un medio publicitario. Entonces ese pago extra se ve justificado en que son un medio publicitario que está influyendo a personas a que potencialmente compren el producto que están anunciando. Y también veo el punto de los actores que no son creadores de contenido que dicen que claro, ellos tienen una preparación muy larga de preparación actoral y todo y están ahí porque se ganaron su lugar. También lo veo, pero pues creo que pues no sé, no veo la solución. Sí, pues yo creo que hay mercado de trabajo para todos. Hay oportunidades para para todos. O sea, solo es cuestión de pues buscarle. Yo creo que es un poco suerte, preparación. O sea, son muchas cosas. O sea, lo que pero yo creo que el sol sale para todos. Sí, sin duda, eh? Porque también habrá proyectos más exigentes actoralmente que necesiten más preparación que solo los actores formados para ser actores. Sí, claro, no podrán hacer. Sí, sí, para todo hay. Lugar su mercado su mercado. Claro, claro. Mitch, la industria del modelaje. Se dicen muchas cosas, muchos mitos. Bueno, más bien que mitos, rumores, que es muy pesada, que muchos casos de abusos también se mueven. Pues rumores de los típicos productores, que no son todos, pero habrá sus casos específicos. Qué tan pesado es el ambiente de la industria del modelaje? Lo lo sentiste pesado? Ah, la verdad es que a mí sí me tocó en dos ocasiones que son bastantes, eh? No te deberían de haber tocado ni una. Claro, pero bueno, trabajé desde los 13 años. Cuántos son? Cinco años? Cinco años que lo hice como bien modelaje y cosillas así. Sí. Solo dos recuerdo mucho que se pasaron de lanza. Pues yo creo que en cualquier medio de trabajo hay acoso y hay muchas cosas chuecas, sabes? Tienes razón. Sí creo que aquí hay un poquito más, tal vez. A mí no me tocó tanto, pero a otras amigas sí les tocó más, pero a mí sí me pasó no en modelaje, o sea, en los castings que hice para comerciales y así nunca me pasó, pero donde me pasó hace no mucho fue en la actuación. No me digas de mis primeras incursiones en la actuación que no tiene mucho. Yo creo que fue hace como un año, año y medio a empecé a hacer cositas de actuación más que modelaje y pues conocí un productor con bastante nombre ya señor y lo conocí. Me dice, oye, vente a mi oficina un día. Este te tengo una propuesta para ver qué quieres hacer de tu carrera, no sé qué. Pues yo súper emocionada, no? Porque dije este este señor con renombre, que tiene mil cosas en las que puedo trabajar y así. Pues qué padre, no? Él te vio, Mich, en algún lugar? Como? Sí, 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 en la empresa está donde. O sea, ya te había visto de alguna forma y dijo, ah, ajá, sí. Tú chambeando. Sí, sí, sí. Yo justo estaba grabando y fue como a ver qué quieres hacer de tu carrera y así yo te puedo ayudar. Este tengo varios proyectos, no sé qué. Te hago una cita, o sea, todo súper formal. Te hago una cita, vente a una junta, platicamos, no sé qué. ¿Ya se habían hablado? No, no, no. O sea, ese mismo día, el mismo día que lo conocí, me plantea todo esto y me dice te hago una cita, pero ahí todo bien, todo súper formal. Te hago una cita, vienes, no sé qué. Yo súper emocionada, o sea, creo que me dio la cita para la siguiente semana. Claro. Y yo soñada, no? De qué padre, no sé qué. Ya voy a esta empresa, llegué el día, voy, llevo a la oficina y así. Y pues el güey ya no tan formal, o sea, ya más en su celular y así y en mi Instagram y yo no y empieza a ver mis fotos y así y ya y como que me saluda lo que sea. Y así como de a ver, ¿qué quieres hacer? Y así yo no, pues yo hablándole de mis metas actorales, ¿sabes? A lo que ibas. Sí, sí, sí. Pues esto, no sé qué, he hecho tal y tal cosa, bla, bla, bla y así. Y el güey sacando temas personales, ¿sabes? Como ay, ¿tienes novio? No. Y yo traté de esquivar. Sí, sí, sí. Y yo no, pero mira, como te contaba, este, he trabajado acá. A lo que veníamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y el güey otra vez, ah, ya. Y me empezó, empezó a faltarme al respeto un poquillo. Pero la primera pregunta fue así directo, o sea, ni siquiera oye tu familia, o sea, personal a tienes novio, pum, lo que me interesa. Personal a tratar de ligarme. Diablos. Y señor, o sea, yo así de güey, tengo 19 años, 18 creo, tengo 18 años, ¿de quién me hablas, sabes? Y viendo mi Instagram y me dice, ¿aquí dónde estás? Y yo, ah, pues, no sé, estaba en Tulum, en Los Ángeles, algo así. Ah, ¿y cómo te fuiste ahí? Y yo, pues, en avión, güey, ¿ok? No, o sea, sí, pero ¿quién te lo pagó? Y yo, pues yo, o sea, güey, literal, trabajo desde los 13, yo, o sea, me gusta la buena vida, yo me puedo dar mis lujos. Estabas calmada tú, o sea, respondiéndole normal. Sí, yo normal, o sea, yo como, o sea, como que dije, ah, bueno, pues muy personal, pero igual y pues es mi amigo, ¿sabes? Yo ilusa. No, claro, y aparte en esa situación donde hay una persona de poder que tú de alguna forma respetas por su trayectoria, por lo que sea, tú quieres, o sea, aunque sepas que hay algo raro, no, y quieres creer que, que, que eso tiene algo que ver, o sea, quieres creer que eso va a algo. Sí, claro, claro. Creo yo. Sí, 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 justo, o sea, yo, yo decía como de, bueno, pues en algún momento se va a relacionarse, ¿sabes? Normalmente yo siempre iba a castings de así con mi mamá o con alguien, esa vez fui sola, o sea, ahí tocó que, que fui sola y justo empieza, empieza a ver este, yo, niñas vayan acompañadas. Sí, yo a cosas así, sí vayan acompañadas. Sí, claro. Bueno, ya no, este, me, me dice, ah, sí, quién te lo pagó, no sé qué, yo, no, pues yo, ¿por qué? Ay, no te, no te invitó alguien, un nombre o así, yo, no, y el güey, o sea, como que me empezó, me empezó a proponer que él me podía ayudar a entrar a, a un proyecto padre de tele y así, ah, y al mismo tiempo pagar todo lo que, o sea, mis viajes, todo lo que yo quería, ¿sabes? Sí, claro, o sea, que había algo a cambio. Ajá, o sea, güey, el güey se ofreció a ser mi sugar daddy casi casi y a meterme en un, en su proyecto, ¿sabes? Güey, yo me sentí súper ofendida en primer lugar. Claro. Sentí asco, dije, güey, este güey, ¿qué me cree? Claro. ¿De qué me habla? Me paré y le dije, oye, estás súper confundido, yo no hago estas cosas, qué pena, bye. Me salí de la oficina. Esa es Mitch. Sí, no, pero no sabía qué hacer, ¿sabes? Estaba súper normal, le marqué un amigo, me puse a llorar, o sea, como que estuve súper triste. Pero Mitch, ¿qué agallas y qué objetividad tuviste en ese momento, eh? Porque me duele solo pensarlo que hay, que hay chicas que no, que por este mismo tema de quiero creer que esto va a algo, que no, no ponen el alto. Sí, ¿no? Porque, pues, no sé, las ilusionan o así. Exacto. Yo dije, güey, o sea, este güey es de la fregada, pero no es el único camino, ¿sabes? Ni el, ni lo, ni el único medio para lograr lo que, lo que yo quiero hacer y así, güey, me dio un buen de asco. Me alejé un buen de todo eso, muchos meses, dije, güey, no quiero saber nada, o sea, neta. Te asqueaste, literal. Sí, dije, lo que dicen la gente de, ay, es que sí hay mucho, o sea. Mucho viejo cochino. Mucho viejo cochino en el medio, sí es cierto, o sea, pero también hay muchos güeyes muy buen pedo. Y profesionales. Y profesionales, muy profesionales, creo que me he topado con más gente profesional que no profesional. Y, pues, ya, o sea, fue una mala experiencia, digo, te la, te la comparto para. No, está padre, todo fue palabras, ¿verdad, Micho? O sea, nunca llegó ya. No, 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 cero, o sea, el güey estaba en un, no, no, no mames, le hago un desmadre, lo denunció y no, no, cero. O sea, él estaba en su escritorio platicándome, yo sentada del otro lado y así, ya sentí las propuestas más acá y dije, güey, no estás pero si mal. Nos vemos. Nos vemos. Sí, 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 yo dije, ay, este güey quiere hacerse mi amigo, me preguntas personales, me cotorrear. No, ese güey no quería cotorrear, o sea, ese güey quería. O sí quería cotorrear, pero de otra forma. De otra forma que no iba a pasar y qué incómodo y qué innecesario, güey. Qué falta de respeto, ¿no? O sea, no solo, claro, a ti como persona, pero a tu tiempo, a tu profesionalismo, a tu preparación, a tu trayectoria. Lo sentí un insulto en todo su esplendor, fue como qué desagradable situación. Pero bueno, o sea, me sentí mal porque dije, puta, debía haber hecho algo más como, no sé, igual y decirle a sus superiores y así, pero pues el güey sí es como de los superiores de ahí. Y entonces. Qué impotencia, ¿no? Sí, entonces dije, pues ya, ya fue. Y también qué feo, Mitch, que como dijiste que has trabajado con personas más profesionales y que son pocos los casos en los que hay viejos cochinos, que la industria se tenga que comer toda esa mala fama por unos pocos, ¿no? Sí, 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 pues. Pero pues hay que seguir construyendo la buena fama. Claro. Y entonces quedaste asqueada. Nos vemos. Bye. Y te retiraste de la actuación por unos. Sí, pues hasta ahorita no he hecho más cosas porque pues por la universidad no me da la vida, pero pero ando haciendo algunos castings para unos proyectos padres que ojalá en un futuro. Se vienen cositas chidas. Se vienen cosas buenas. No, ojalá sí, ojalá. No, claro que sí. Eres muy chingona, Mitch, la verdad. Muchas gracias. Tú igual. Gracias. ¿Qué le dirías, Mitch? Ahorita hay muchas niñas, estoy seguro, viéndonos que te admiran, que te ven para arriba porque quieren ser como tú, lo que has hecho, de alguna forma vivir lo que tú estás viviendo. ¿Qué le dirías a una niña que ahorita está viendo que se siente insegura de sí misma? Digo, también niños, pero sobre todo como una niña que se siente insegura de sí misma. No soy suficiente. Todos los pensamientos que todos hemos tenido, que tú tuviste desde chiquita en los en los cómo se llama? Sí, 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 en los castings, en los castings. ¿Qué le dirías? Yo creo que te diría que les diría que las entiendo y que las abrazo a lo lejos, que la sociedad y la vida y los estereotipos que hay son muy fuertes. Igual ahorita con las redes sociales, el tener inseguridades es, güey, todos. O sea, siento que todos. O sea, si veas, o sea, creo que fui la niña que salió en las revistas y así. Y güey, yo no era la persona que salía en las revistas, ¿sabes? O sea, había Photoshop ahí, habían cosas que no eran reales y que no te puedes comparar con gente que no es real. O sea, hay muchas cosas en redes sociales y muchas cosas no son reales. Entonces, les podría decir que. Que trabajen en. Es que a ver, tengo que pensar. Sí, no, no, tú dale. Cómo estructurarlo. Sí, sí, sí. Creo que decirles que construir el amor propio no es algo fácil, es un trabajo de todos los días, pero que no sean tan duras consigo mismas. O sea, que que no se tienen que matar de hambre para tener el cuerpo ideal, porque no hay un cuerpo ideal. Todos los cuerpos son bonitos, que no, que no tienen que ser tan duras consigo mismas, con cómo se ven, con si tienes un granito, si tienes tal, porque la belleza está en muchas formas y viene en diversos empaques de lo que tú quieras. Claro. Entonces, creo que la seguridad y el amor propio es lo más importante. Y si quieres hacer algo para verte mejor y así sentirte mejor es muy válido, pero lo que sientes y lo que eres proyectas. Y creo que es más un trabajo de 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 quererte y de levantarte todos los días y decir como me quiero y me gusta como me veo y amar lo que eres como eres. Y eso se va a proyectar, ¿sabes? O sea, yo no era la niña más bonita de chiquita y tuve un buen de proyectos porque. Ah, porque tenías otras cosas. Sí, porque tenías carisma, tienes carisma, tienes personalidad, la mech. Sí, sí, porque porque sí, la vida no es solo verte bonito y ya. O sea, hay mucha gente que se ve bonita, hay mucha gente guapa, hay mucha gente. Ajá. Puedes ofrecer más cosas, ¿sabes? Entonces es ese amor propio, no ser tan duro contigo mismo y construir día a día una autoestima y una seguridad que sea más fuerte que los factores externos, ¿sabes? Porque eso vas a proyectar y sí, o sea, vas a estar contigo toda la vida. Creo que construir esa seguridad y amor desde cada día vale mucho la pena porque te da mucha paz y eso es lo más importante. Ahora yo quiero llorar, Mitch. Ay, yo también voy a llorar. Guau, qué, qué, qué palabras tan chingonas, de verdad, eh. Qué padre. Es que es algo con lo que todos batallamos. Por eso te preguntaba si crees que todos, digo, más bien es un hecho, ¿no? ¿Crees que todos tenemos inseguridades? Sí, todo, todo el mundo. Más ahorita con redes sociales. O sea, siento que, güey, yo entro a Instagram y veo mil fotos de mil niñas y digo, guau, o sea, no sé si tuviera. Y los filtros, o sea, los filtros creo que creo que es un tema muy importante cuando hablamos en cuestión de seguridad y todo esto. Porque, güey, ves algo que es irreal de ti mismo, distorsionado, que te hace ver mejor y dices, puta, si tuviera los labios así, si tuviera esto así, sería más y más y más. Sí. Y la realidad es que yo no tengo nada en contra de las cirugías ni nada. O sea, cada quien que se haga lo que quiera, es libre de hacerse lo que quiera. Claro. Pero el por qué lo haces, ¿no? Siento que tengo, conozco mucha gente que sé, sí, que el por qué lo haces, o sea, creo que el por qué lo haces es muy importante, que lo hagas por ti, no por cómo te van a ver los demás, ni por gustarle a los demás, porque nunca le vas a gustar a todas las personas ni nada. Sí. Y si no estás segura y te amas a ti mismo, a ti misma, o sea, te vas a hacer estos cambios y no te vas a sentir a gusto y vas a decir, ok, ya me inyecté los labios y me sigo sintiendo vacía por dentro. Ok, pero chance si me hago los pómulos ya y te hace los pómulos. Ay, pero chance si me hago la lipo. También eso, sí. Y chance si tal y tal y tal y sigues y sigues y sigues y güey, te das cuenta de que no, chance no tenías que cambiar nada externo, pero interno si tenías que trabajar muchas cosas, ¿sabes? Entonces, ajá, pues digo. Qué fregón. No sé. Qué palabras, sí, a mí sí me llegó, o sea, cambiar no lo de afuera, que tú crees en tu mente que cuando lo tengas ya te vas a sentir de tal forma. Pero te das cuenta que cuando ya lo tienes, te sientes más vacío que nunca. Sí, o sea, te sientes era esto, o sea, y hasta te desilusiona y te sientes peor que antes porque esa meta ya está cumplida y tu cerebro pensaba que cuando ya estuvieras ahí ya ibas a estar, te ibas a sentir de una manera increíble. Y ya que estás ahí es peor porque la desilusión no solo es de no me siento así, sino de que ya traía la expectativa aquí y no es así. Es una desilusión fuerte, no? Sí, sí, sí. Y te digo, una cirugía plástica sí te puede ayudar a sentirte más bonito, más cómodo y hacer ejercicio y trabajar para que tu cuerpo se vea top. O sea, es increíble, es increíble, pero sí debe de ser por ti y debe de haber mucha seguridad y mucho amor desde antes. ¿Sabes? No crear la expectativa de que haciendo esos cambios y así todo va a mejorar porque no es por ahí, o sea, no es por ahí. Y te digo, o sea, desde los 13 años estar expuesta a sí modelaje y tuve mil compañeras de modelaje que tenían trastornos alimenticios y que. Y que cirugías y que mil cosas y en redes sociales igual y de repente yo decía y si me hago esto y si tal cosa y si tal y tal y tal y hay y ya. Y fue cuando me di cuenta de que no, o sea, que no iba por ahí, o sea. Claro, o sea, lo viste en otras personas. Sí, sí. Pero qué fregón que lo aprendiste. Sí, y me pasó a mí y fue el cuestionarme a mí como, güey, ¿eso te haría feliz? Y dije, no, creo que tengo que llenar otros vacíos primero y ya después si lo quiero hacer con esos vacíos ya llenos. Claro, es que me hace mucho sentido eso que acabas de decir. Tal vez cuando sí tiene sentido hacerlo es cuando tú estás feliz, estás pleno, estás como de tus mejores momentos y además haces eso. Como que siento que es un plus y no depende de, o sea, tu felicidad ya está. Sí, no depende de cómo te veas. Exacto. Me la hago o no me la hago. Yo estoy bien y feliz. Eso hacérmelo, pues está. Es un es un toque nice. Sí, sí, sí. Wow. Es eso. Qué profundo. Qué padre, qué padre. Sí, hemos dictocado. Sí, estamos dictocando bien, peregón. Sobre el amor. Hablando de autoestima, Mich, muchas personas nos dicen, quiérete, ámate, sé tú mismo, quiérete como eres, ten autoestima, trabaja en ti mismo. ¿Cómo se trabaja la autoestima? ¿Cómo la trabajas tú, Mich? O sea, ¿cómo, cómo te sientes seguro de ti mismo? ¿Cómo te enamoras de ti mismo? ¿Cómo, cómo te sientes bien siendo tú mismo? O sea, siento que es una, siempre nos han dado la solución, pero como que a medias, ¿no? O sea, quiérete a ti mismo, pero la pregunta es entonces, ¿cómo me quiero a mí mismo? O sea, ¿qué tengo que hacer? Es eso de diario. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo? O sea, ¿qué hago? Sí. Me digo al espejo, quiérete, quiérete, me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero un abrazo. Me abrazo. Pues. Al menos, ¿cómo lo haces tú? O sea, digo, no estamos intentando descifrar la clave universal. Del amor propio. No, ¿cómo lo hacemos nosotros? Sí. Justo, justo creo que no hay una respuesta. Estaría padrísimo que hubiera una respuesta exacta del amor propio. Porque sí, todo el mundo habla del amor propio y así, pero ¿qué es? ¿Dónde se compra? ¿Dónde lo consigue? ¿Cómo se consigue? Yo creo que es un proceso. O sea, es un proceso de aceptación y de amor muy individual. Y que cada persona tiene que descifrar con base en sus necesidades. Al menos yo lo que me di cuenta era que soy una persona muy entregada y muy amorosa como a las personas que quiero, ¿sabes? Pero a mí no me trataba así. Entonces fue como, a ver, o sea, yo soy como la persona principal en mi vida, ¿sabes? O sea, así debe ser, debes de ser la persona principal en tu vida. Creo que tengo que tratarme y darme el amor que le doy a las personas que más quiero, ¿sabes? O sea, siempre he dicho como, trátate, háblate y haz cosas que harías por la persona que más quieres. Entonces, pues me empecé a hablar así, con amor a mí, como le hablaría a mi mejor amiga o a mi mamá o a mi novio, ¿sabes? Y a darme lo que le daría a mi mamá, a mi novio, a mi mejor amiga. Y me empecé a tratar con más amor y a querer más. O sea, era como no ser tan dura conmigo misma. Y el querer, pues, aceptar que todos tenemos defectos y cosas que, ajá, pero que encontrar lo bonito y el amor en esto, ¿sabes? Como, no sé, decir como, ok, sí, tengo una cicatriz o tengo un grano, pero me gustan. O sea, me quiero porque eso forma parte de mi personalidad y te hacen único y única. Está bien padre, está bien interesante cómo lo, cómo lo asimilaste tú de como trato a la persona que más quiero, así me tengo que tratar de mí. Está, está, creo que es una, un buen ejercicio para poner en práctica. O sea, si alguien le quiere dar un paso. Sí. Qué deep talk tan más fregona, Mitch. Ey. Yo digo como, como yo lo empecé a hacer y la verdad es que me siento muy diferente. Hace literal un par de meses, es que yo justo ponía estas expectativas en cosas. O sea, cuando tenga esto, cuando me compré esto, pum, lo compré. Ah, chinga, no me sentí como creí que me iba a sentir. Me sentí medio bien, pero no como, o sea, no me siento lleno como me quería sentir. Esto, tampoco. Esto, vivir esto, estas experiencias, conocer esta persona, hablar. No, y como que me, me frustré en el que no me estaban llenando las cosas que pensé que me iban a llenar. Y contexto, no, yo no hacía ejercicio, comía lo que quisiera. O sea, no estaba gordo, pues, pero nada más porque mi metabolismo es muy buena onda conmigo. Si no, yo estaría mal, pero estaba como en eso. Y a mí lo que me sirvió mucho fue, número uno, establecer. Me dormía a la hora que quisiera, el teléfono ahí al lado. Literal, mis ojos ya no podían, pero yo quería seguir viendo videos porque según yo me lo merecía, porque había trabajado todo el día en la compu, trabajando, pero todo el día ahí. Una vida súper sedentaria. Me levantaba a la hora también súper tarde. Y algo que sí fue un cambio de juego para mí fue ponerme una rutina, cumplirla y empezar a hacer las cosas que nunca había hecho porque pensaban que eso, eso daba flojera y no me iba a hacer sentir feliz. ¿A qué me refiero con esto? A comer más saludable, hacer ejercicio. El hacer ejercicio para mí, literal, sí. Muchas veces las personas dicen cambia vidas. Llevo cuatro semanas y sí me está cambiando la vida. O sea, me siento diferente. Yo también, o sea, tal cual. Tuve el mismo cambio de chip que tú y estoy más feliz. Y aquí tratando de convencer a todos de que se hagan súper fit y así. No, pero es una realidad. Creo que el hacer ejercicio, el comer sano, el, no sé, ir a terapia, son cosas que cuestan bastante, o sea, porque es más cómodo quedarte en tu cama, pedir rápido, pedir comida, pedir comida rápida y así. Es más fácil, pero hacer esto, ejercicio, comer sano, es un acto de amor propio para ti. Porque, güey, si te quieres, o sea, tú quieres que, no sé, con el ejemplo que ponía, a la persona que más quieres que quieres, que esté sano, ¿no? Que se vea bien, que esté feliz y así. Entonces, hacer cosas de amor por ti es decir como, güey, hago ejercicio porque me quiero, porque quiero estar sano. Porque quererte es decir como, güey, quiero estar saludable, ¿no? O sea, voy a comer sano porque me quiero. O sea, es un acto de amor hacer todas estas cosas. Y sí te sientes mucho mejor. O sea, a mí sí me cambió la vida hacer ejercicio, empezar a comer más sano y así. Estoy más feliz. No sé, o sea, me siento más ligera y más feliz con mi vida, con mi rutina. Qué fregón. Yo también me siento como más pleno. Y fíjate que la otra vez lo estuve analizando, pensándolo y pensándolo. Y me hizo mucho sentido esto, Mitch. El hecho de que me levanta a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, algo que mi cerebro dice, tienes cansancio, mejor quédate aquí, estás más a gusto. El hecho de superar ese, ese, ese estoy cansado, mejor me quedo, superarlo, como que le dice a tu cerebro, güey, eres capaz de, o sea, tú tienes el control. Tú tienes el control y si tú dices lo quiero hacer, lo voy a hacer. O sea, esto puedes tener las voces, pero si tú lo superas, tú tienes el control. Y esa conciencia de que me dio el, me voy a levantar también, por ejemplo, algo, no sé si lo has probado, pero bañarme con agua fría me da también. Sí, amo. Es hermoso, me siento más activo, me siento más concentrado. No sé, como que tu cerebro se empieza, se activa. Se activa más desde luego, luego, sí. Sí, exacto. Entonces yo lo analicé y creo que el hecho de que tu cerebro sepa que tú estás en control, las cosas que pasen en el día van a, van a, o sea, tú estás en control. Por tanto, eso a qué me lleva a que me siento con mucha más confianza de mí mismo. Ya no me dan miedo a hacer muchas cosas que me daban miedo a hacer, que eran tonterías. O sea, como que a mí en lo personal me hizo mucho más seguro de mí mismo. Y ya con eso, deja tú en mi caso la salud física. La verdad es que nunca mi metabolismo es muy buena onda conmigo en todo esto que llevo de vida. Entonces de salud física no tanto lo hice, pero sí noté un cambio de seguridad. Seguridad. Sí. Y eso, con eso me quedo. Sí, todo mentalmente y así, todo mejora. Sí. Es la mejor terapia, hacer ejercicio. Sí. De las mejores. ¿Tú te bañas con agua fría, Mitch? Ahorita hablando del baño de agua fría. Ah, sí. Hice, hice una práctica que se llama, cuando te metes todo en hielos. Ah, wow. Sí. No sé cómo se llama, pero sí sé cuál es. Ajá, bueno, te metes a, es, ay, ¿cómo se llama? The Wim Hof Method, que es un método donde te metes, de respiración. Antes de meterte a hielo, o sea, es como tú un trabajo de respiraciones, que pues la respiración igual te ayuda a cambiar muchas cosas. Eh, del cómo te sientes, o sea, el cómo respiras te puede hacer que, que estés más despierto, que te des sueño. O sea, es, es, está muy poderosa. Es muy poderoso y después te metes en hielo una hora. Hostia. Una hora, eh. Un, no sé si, una hora. No, no, un minuto. Que Mitch, Mitch. Yo, con hipotermia. No, un minuto. Y yo lo hice y, ah, no sé, fue un reto para mí porque el frío, yo soy súper friolenta. Entonces me metí, logré más de un minuto. Estaba con varias personas que lo hicimos. Wow. Y muchos, pues, se salían porque, pues, ajá, es, es, es mucha concentración y resistencia mental de aguantar el frío y, sí, resistir en, en hielos, ¿no? Y salí y salí mucho más despejada, eh, como más concentrada, eh, no sé, lo sentí muy padre. Aparte, pues, te ayuda a relajar los músculos y así. Y, pues, justamente una variante de este método es bañarte con agua fría, ¿no? Entonces, yo me bañaba con agua para hervir pollos, o sea, hirviendo, sí, hirviendo. Sí, no, yo salía y parecía sauna. Sí, roja, la piel roja y así, pero, o sea, salía como con hiper flojera de la regadera, empezar mi día con hiper flojera y así. Y ahora me baño con agua fría, me baño rápido y es como alerto mi cerebro y ya me voy súper despierta a la universidad y así. Entonces, es buen tip para, para, para levantarte con ganas. Sí oí eso del frío, del método este y que todo está en la respiración. Un señor que estaba como en un lugar literal como Antártida, no sé cuál sea, que lo veías ahí en el video. Él sin playera, en hielo y decía, es que todo está, tenía esta frase, todo está en la respiración estúpido, algo así. O sea, que te estaba diciendo a ti que como que me estás diciendo que tengo mucho frío. Pues güey, solo te digo que tú también puedes porque solo está en la respiración. No estoy muy informado, pero tú en esa tina era una tina individual. Estaban todos ahí. Sí, individual de llena de hielos. Y el reto es un minuto. O sea, con que aguantes un minuto bien. Sí, sí. Tú aguantaste más. Un minuto, sí, como un minuto veinte, un minuto y medio. Ajá, y lo puedes hacer. Pues ya después gente lo utiliza para irse a nadar al a lugares bien fríos de la tierra. ¿Qué sentiste? ¿Se te puso la piel roja? ¿Empezaste a temblar? ¿Si te acordaste de las respiraciones? Sí, no empecé a temblar. Entré y se sienten como como navajas en las manos y en los pies. O sea, lo frío que está, como si te cortara. Entonces es como controlar la respiración, la mente y poco a poco ya no se siente tan frío y ya. ¿Te dan una respiración específica o solo es inhala, exhala? Sí, ahí es inhalar, exhalar. La respiración las haces antes de entrar. Ah, ok. O sea, como que preparas a tu cuerpo, sí. Oye, qué experiencia. ¿Lo hiciste aquí en Ciudad de México? Sí, estuvo muy diferente. Qué padre. ¿Y por qué lo hiciste? Pues me invitaron. ¿Te lo recomendaron? Me invitaron unas amigas. Guau. Porque este método es como solo hay una persona certificada en México, Ciudad de México para hacerlo. De hecho, Mabotero lo hizo igual con esta persona que yo lo hice. Qué padre. Y me invitaron y dije, ok, órale, a ver qué tal. Yo sentía que era como mucha charlatanería, la verdad, antes de eso. Porque yo decía, como eso te va a ayudar a la mente y a mil madres. Sí. Y ya que lo hice, sí me sentí muy diferente. Entonces fue como, ok, me gusta. Qué padre. ¿Te sentiste poderosa al salir? Sí, claro. Como que lo superé. Sí, porque yo dije, no voy a poder. O sea, no voy a poder, pero fue como, y te digo, mucha gente no pudo. Y entré y dije como, ok, sí puedo. Sí se puede, todo está en la mente, contrólalo. Entré y sí, con la mente, o sea, fue como tranquila. O sea, todo está bien. Relajados. No pasa nada y ya. Guau. Sí, y dije, mucho control mental. Pues felicidades Mitch, no cualquiera también, ¿eh? Sí. No cualquiera. Mitch, ¿en qué momento abres TikTok? ¿En qué momento empiezas a hacer videos? Ah. ¿Por qué los empiezas a hacer? No es reclamo, es curiosidad, ¿eh? Sí, pues me hice muy amiga de Brian Escabeche. Y los Escabeche y así. Fragonazos, ¿eh? Sí, me quedan súper bien. Qué buenos videos. Y ellos hacían videos de YouTube y así. Y de repente me invitaron como a uno que otro. Y pues Brian me empezó a decir como, oye, deberías de hacer TikToks. O sea, siento que eres muy chistosa y así. Haces comerciales y cosas así. Creo que TikTok estaría muy chistoso que hicieras TikTok. Y yo, no, ¿cómo crees? No, no sé qué. Y así me estuvo insistiendo varias veces, ¿no? Entonces, por él conocí a otras amigas. A Skarday, que es de mis mejores amigas. Que, pues, ella fue de las pioneras en TikTok, ¿no? Entonces, como que me empezaron a acercar a esto y dije. ¿Y por qué no? ¿No? Entonces, fueron meses que ahí como que estaba la idea. Y ya me habían repetido varias veces. Como, abre TikTok, abre TikTok. Y ya en pandemia, pues, no tenía nada que hacer. O sea, yo estaba en mi casa, en chanclas, en pijama, valiendo madres. Como todos. Como todos. Aburridísima. Mis papás no me dejaban salir, pero ni a la esquina. Entonces, dije, güey, ya, a ver, ¿qué hago? Y ya empecé a grabar TikToks, ¿no? Entonces. ¿Ya lo consumías antes? Sí, sí, sí. ¿Ya sabías de qué iba? O sea, como que en pandemia lo abrí y dije, a ver, ¿qué onda? Entonces, dije, ah, está muy cagado. Y dije, órale, va, voy a empezar a subir videos. Y ya subí mi primer video y le fue muy bien. O sea, al primero se hizo viral. Y dije. Que fue un trend, ¿no? Ajá, fue un trend. Como de baile. No recuerdo exactamente que sí. O también uno de tus primeros fue el de. I see you on the moon. Ah, sí, 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 sí. En la playa, está padrísimo. Hacía puros trends. Ajá. Y después empecé a hacer story. Sí. Y después comedia y así. Pero subo el primer video y se hace medio viral, ¿no? ¿Qué será viral para mí? 20 mil likes. No sé, algo así. Dije, qué locura. O sea. Claro. ¿Cómo crees? Y ya, ¿no? Entonces dije, está padre. Voy a empezar a subir videos. Pues ya empecé a subir videos diario. Como me gustó. O sea, se me hizo súper padre. Y se me hacía hiper loco que, que, ajá, que la viralidad que tiene TikTok, ¿sabes? Y yo decía, güey, está hiperrándome esto. A ver, voy a seguir subiendo videos. ¿Te sentías natural, Mitch, al principio estando en cámara, tú grabándote a ti misma? No. No, o sea. ¿Batallaste? Sí, siento que al principio veo mis primeros TikToks y digo, güey, o sea, es muy chistoso porque yo estaba acostumbrada a hacer cosas muy tradicionales, como en tele y así. Pues yo era, o sea, sí estoy acostumbrada a estar en cámaras y así, pero como de, pues tele, muy tradicional, ¿sabes? Entonces el grabarme yo con mi celular, ser más natural, decir cosas que yo quiero y no que la gente me dice que diga y así. ¿Qué estás pensando? Ajá. Pues fue muy raro, ¿sabes? Entonces ver mis primeros videos es como, uuuh, es. No, ¿sabes? Como que digo, uy, sí. Te da cringe. Sí, me doy cringe. ¿Qué estabas haciendo? Me doy cringe un poco, pero. Que eso es normal, ¿no crees, Mitch? Sí. O sea, a todos, a todos. Por ahí, por ahí dijeron una frase bien padre que me gustó, que si tus primeros videos no te dan cringe, es porque no has crecido y sigues haciendo lo mismo. O sea, que no has tenido esa evolución. A mí me hizo mucho sentido. Yo creo que sí. Tienes que ir creciendo, o sea, y eso puede ser en un par de meses. Te puedes dar cringe de, ay, eso hice hace dos meses. Sí, güey, ¿cómo crees? Sí, pasaba. Pero evolucionas y cambias de contenido y al final me da un poco de cringe. No me da pena, no los borro porque siento que de ahí vengo. Y eso era, pues sí, así empecé y ya, ¿sabes? Sí, yo soy fan de tu Storytimes. Me encanta la manera en la que cuentas historias, Mitch. Gracias. Ese humorcito que le pones, que eso es propio de tu personalidad. Cuando dices que te sentías incómoda como todos, o sea, yo creo que el simple hecho de grabarte a ti mismo, tú hablando lo que piensas, hablándole a nadie más que a un teléfono, es raro. O sea, nadie lo puede negar. Es raro. El chiste es cómo afrontamos esa rareza, ese nerviosillo, ese miedo. ¿Tú cómo lo hiciste, Mitch? ¿Cómo te empezaste a sentir cómoda? Te lo pregunto porque se ve que estás cómoda. O sea, estás haciendo, estás actuando literal una situación, estás contando lo que te pasó y parece que me lo estás contando a mí en persona. Creo que pocos lo logran, sinceramente. Sí, pues creo que lo empecé a hacer muy natural. Creo que de lo más cool que me han dicho es como cuando me conocen en persona, es como ay, güey, así se siente muy real, ¿sabes? O sea, siento que tus videos eres muy real. Y siento que justo fue eso que lo empecé a hacer como como se lo contaría a mi cuate. O sea, no traté de fingir nada de lo que era ni de lo que soy. Y eso en un principio me daba miedo y pena porque decía como güey, ¿qué tal si la gente no entiende mi sentido del humor o lo que soy o lo que digo? Porque a veces siento que soy rara o como que sí. Ok, sí. Y dije, güey, pues sé tú, o sea, sé lo que eres y ya me sentí como normal fluir como si estuviera con mis cuates. Es que se nota, ¿eh? Y es lo que hago, o sea. Te lo digo en serio, o sea, parece que me lo estás contando. Cuando te veo en pantalla, cuando te vemos, pues se ve súper natural, como si fuéramos amigos. Está lo haces muy bien. Felicidades, Mitch. Ay, gracias. Ay, ay, ay. Para. Mitch y veo, ay. Para. Hablando justo de eso, Mitch, ¿cómo se cuenta una buena historia? Al menos tú te lo pregunto porque a mí yo admiro la manera en la que cuentas historias. Yo cuando empezaba y sigo siendo investigando, viendo, analizando a otros, cómo lo hacen, cómo tiene sentido su historia. A mí me vuela la cabeza ese tema. Tú lo has pensado, cómo cuentas una anécdota? No sé, la neta es que estoy bien loquita. O sea, mi cerebro funciona bien raro. Entonces, o sea, me pasa en la vida real y siento que en los videos también como que, güey, empiezo contando una historia, pero para que me entiendan de esa historia, hago como 20 historias más y me salgo del tema y regreso y así. Entonces, creo que contar una buena historia para contar una buena historia. Tienes que contar tu historia. O sea, como como lo que eres, ¿sabes? O sea, como como lo que quieres transmitir. No sé cómo decirlo. Está mamoncita esa frase, eh? Si quieres contar una buena historia, cuenta tu historia. Sí, pues es que cómo decirlo? Pero es que a ver, es que no todos tenemos la habilidad, Mitch, que tú tienes. Te lo digo en serio. O sea, yo me rompía la cabeza viendo blogs en TikTok que me fascinaban de cómo pasó de esto a esto. Por qué está contando esto? Por qué sigue siendo entretenido? Cómo progresó la historia? O sea, hay personas que no tenemos la habilidad y está bien, pero a alguien que lo tiene natural como tú, qué pasa por tu cabeza? Pues es muy raro. O sea, luego me encuentro gente en la calle y me dicen como saben toda mi vida. O sea, si saben toda mi vida, porque yo se las cuento, ¿sabes? Y es como güey, simplemente como que mi TikTok es un daily blog de mi vida, ¿sabes? De las cosas más relevantes o chistosas que te pasan, que me pasan. Y creo que para contar una historia, lo que tienes que hacer es pensar que. Que se lo estás contando, no sé, a tus amigos. Siento que eso es lo que hago. O sea, como que. No sé yo justo yo, pues sí, me imagino que estoy con mis amigos y digo como güey, a ver, o sea, es común que estás en la peda o en una reunión así. Dice güey, no mames lo que me acaba de pasar. O sea, con la persona que más le tienes confianza. Así me siento yo. O sea, cuando grabo un video, yo siento que estoy con las personas que más confianza les tengo. Y es como a ver, pasó esto y esto y esto. Como lo contaría naturalmente con mis amigos. Entonces, o sea, cuando me ajá, sí. Claro, o sea, te imaginas. Como se lo contarías a tus amigos. Eso está muy interesante porque justo muchos de estos videos te digo yo profundicé en el tema lo más que pude de youtubers americanos que decían. Ey, si te quieres sentir natural en cámara, solo piensa que le estás hablando a una persona. A mí no me funcionó. Me sentí todavía más raro. Y creo que mi sweet spot siento que es algo muy personal de cada quien. Ahorita tú dijiste como si tú se lo estuvieras contando a tus amigos y yo aún como si se lo imaginándome que la cámara es una persona. A mí no me funcionó. Mi cerebro, mi cerebro no lo entendió. Mi cerebro no lo puedo engañar de que le estoy hablando a una persona. No me siento cómodo. Entonces lo que yo encontré y me sentí cómodo. Digo, lo digo por si a alguien le sirve. Sí, sí, sí. Yo quiero saber. Es hablarle. Esto está raro porque muchos conoces a Emma Chamberlain. Sí. Es una chingona la manera en la que cuenta historias y muchos analizan que su caso de éxito es porque se comunica contigo, con una sola persona. Se imagina que te está contando las cosas a ti, no a un grupo. Y a mí se me hizo mucho más cómodo justo lo contrario. Imagínate un grupo. O sea, y no solo imagínate que se lo estás contando, sino que hazlo parte. A mí eso, eso fue clave para mí. Hazlo parte de tus experiencias y me he sentido bastante cómodo. Cosa que toda mi vida no me había sentido cómodo. Para mí grabar una historia en público era, representaba, decía puras estupideces porque no me sentía yo. Sí, 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 sí. Entonces pensar en un grupo de personas y hacerlos parte de esta historia. O sea, no decir, hey, estoy grabando aquí podcast con la Mitch. A mí me funcionó más. Hey, ya acabamos, acabamos de grabar podcast aquí con Mitch. Estuvo bien padre. O sea, a mí se me hace mucho más natural, pero haciéndolo parte. O sea, de que estás conmigo en esta experiencia. Estás conmigo. Mira, ya hicimos esto, actualizarlo. Eso a mí me. Te funcionó. Me funcionó. A ti te funciona como amigos. Pues yo creo que, o sea, yo igual hablo como tú, como si estuviera hablando con una persona. O sea, digo como güey, estaba no sé qué, ¿sabes? O sea, como con una persona. Uno a uno. Pero yo me imagino que estoy con mis cuates. O sea, pero no literal. O sea, que me imaginé a mis amigos más cercanos. No, simplemente es como que no sé, siento esa conexión raro. Es que es raro. O sea, cuando me encuentro a gente que me conoce por redes sociales y me cuenta y me dice como güey, no sé qué. ¿Se te olvidaron tus llaves otra vez? Porque siempre se me olvidan mis llaves de la casa, como que siento que saben mi historia y que somos amigos porque justamente los he hecho parte de todo en este año, año y medio que llevo haciendo redes y pues yo les hablo como mis amigos, ¿sabes? Porque esos son para mí. O sea, como que güey, no sé, yo no conecto con la idea de que un creador de contenido le diga fans a la gente que lo siguen o así. O sea, como que yo no, o sea, yo no, pero yo digo como que güey, si me encuentro a alguien digo güey, somos amigos, o sea, no nos conocíamos, pero somos amigos, ¿sabes? Entonces esa es mi idea cuando estoy grabando, como que digo son mis amigos, no los topo aún, pero son mis cuates, ¿sabes? Entonces sí. Y aparte está interesante eso de fans. Habrá personas que sí se sientan cómodas así. Te digo, yo creo que es personal de cada quien. Algunos les funciona de esta forma, algunos les funciona de otra, pero sí siento que tiende más. Si hablas de fans creador, o sea, como que te endiosas a ti mismo y deshumanizas de alguna forma a tu comunidad. Y para mí no me funcionaría eso en lo personal, porque justo yo lo que quiero es hacer parte. Creo que tú también vas por ahí de ey, están conmigo. O sea, se los cuento porque ustedes saben cosas de mí, no como un no sé. Yo lo veo como un dios y escúchenme porque les tengo que decir algo que tienen que oír. Sí, no. Siento que sería contraproducente para mí. Sí, no, no, no. O sea, yo soy una persona como todos y ya, me caen bien todos. Qué chingón. Mitch, ya para cerrar, estuvo muy chingón a la plática. Digo, si ahorita quieres decir algo que te haya faltado, algo que no dijimos, que no tocamos, te puedes extender lo que tú quieras. Sí, y yo cuatro horas. No, claro, estaría padre. ¿Te ha pasado alguna experiencia paranormal? Algo que no le encuentres explicación de miedo, que digas, uy, uy, que recuerdes. Algo de terror. Y yo analizando. No, eh. Qué bueno. No, no, no. Qué bueno. Qué bueno. La neta no, no me ha pasado nada. Nada de miedo. No, o sea. Qué bueno. Sí me ha pasado que soy mucho. O sea, o y yo. Tu compa, tu compa, la más, la más brujita, este, medium y así, pero no, me ha pasado. Me pasa mucho que. O sea, yo soy mucho de cómo se dice de cómo manifestar, manifestar y pensar cosas que van a pasar, pero que digo como güey, van a pasar y pasan. O sea, y pasa como al día siguiente y así está muy raro. Yo digo como güey, qué miedo. Chances son coincidencias del universo, pero eso pasa y me ha pasado que sueño cosas y así. Según yo, mucha gente le pasa, pero a mí me pasa que luego sueño, sueño cosas que pasan. Y eso me da miedo. Guau, te acuerdas de alguna en específico que dijiste, ay, güey. Pues no sé, o sea, personas o situaciones como que sueño y un año después se cumple o meses después y así más, más de familia o cosas así que que hueva contar. Pero ajá, sí, como que sí. Como bellabusa a la inversa. O sea, en vez de que siento que esto ya lo viví, lo sueño antes y pasa después y yo que raro. O sea, te ha pasado de que ves a una persona en tu sueño que nunca habías visto y después la ves? Sí, digo como güey, la vi. Ajá. Pueden ser coincidencias de que mi cerebro lo vio y así. Claro. Suelo ser muy razonable en normalmente. Ajá, como que soy. Pero sí, eso sí me pasa muy seguido. Lo de manifestar cosas y que se cumplan y soñar cosas que van a pasar. El poder de la mente también. El poder de la mente. Sí, chance. Y yo lo decreto y lo traigo. Qué fregón. Qué padre. Pero no, para normal no. Y qué bueno, ojalá ningún fantasma se me aparezca nunca. Porque me cambio de casa. O sea, y yo vendo mi casa. No, no, no. Soy la más chillona. O sea, no, no, no. Me da miedo. Yo también soy súper medioso. Sí, no. Es que cosas que no puedes explicar, pues como que es natural que te dé miedo porque no lo puedes explicar. Así es. Ay, yo así es. No, ojalá. No, yo tampoco. Algo más que de lo que quieras hablar, Mitch, que se te quedó algún mensaje, algún tema. Lo que tú quieras. No lo sé. ¿Tú por qué empezaste a hacer podcast y contenido? Yo empecé a hacer podcast. Gracias. Gran pregunta. Yo lo empecé a hacer justo como tú en pandemia. Pero lo mío más que aburrimiento, que también era un poquito más no depresivo, porque creo yo que nunca he sentido lo que es la depresión. Siento que es algo mucho más fuerte de lo que yo he sentido. Entonces no creo que vaya por ahí, pero sí como una desilusión gigante de que estaba en un punto de mi vida. Para esto se necesita un poquito de contexto que. Estaba saliendo a muchas fiestas, conociendo a muchas personas, estaba siendo alguien que nunca había sido. O sea, de chiquito siempre crecí siendo súper penoso, súper, ay, sí, súper introvertido, lo necesario, callado con ciertas personas. Claro, o sea, en otras, con otras personas me destapaba con los que le tenía confianza a mis reales amigos, pero en general tendría más siempre a la introversión. O sea, como callado, si no lo conozco, voy a tardar tal vez siete veces que hablemos en ahora sí abrirme más o menos. Entonces ya había fue como este cambio que tuvo. Me fui un mes de intercambio alemán y a estudiar alemán y viví experiencias que me nutrieron bien cañón y que justo fue como salirme de mi zona de confort. Si alguien me hubiera jalado, empecé a vivir cosas bien padres y llegué acá haciendo otro literal siendo otro que más bien pienso yo que siempre fui así. Simplemente no como que las inseguridades me comían literal. O sea, como que no me atrevía a nada. No me atrevía a cosas. Era muy inseguro, muy miedoso, que también sigo siendo, pero ya como evolucionado. Sí, hazlo con miedo, pero hazlo. Exacto. Entonces fue un cambio de mentalidad. Y entonces en este pic que te digo de fiestas, todo, todo lo que nunca hice de chiquito, porque también muchas veces no me invitaban porque pues no era así como el más chistero. No era el popular, no era de los populares. Y siempre lo quise ser, pero bueno, ese es otro tema. Estaba en ese pic y de la nada cae pandemia. Y pues primeros dos meses, pues bien, estoy bien, sigo siendo esta padre. Y ya poco a poco como que me fui desilusionando de que necesito ahora eso. Necesitas esas interacciones que me mantenían vivo. Entonces yo consumo mucho a Roberto Martínez, me fascina y alguna vez lo oí decir que el podcast es un pretexto perfecto para conocer a una persona que quieres. Y si la admiras, es mejor. ¿Por qué? Porque quiero conocer a Mitch, la admiro. Le mando mensaje. Hey, Mitch, soy tu fan. Te quiero conocer. Mitch lo ve y dice, ah, cabrón. O sea, bye. No, no sé qué onda, pero si hay un pretexto, si tienes un pretexto que a Mitch le interese, que le agrade a cualquier persona, ya está ese pretexto para conocer. O sea, y para mí fue como pum, genio. Y fue lo que hice. Es por eso que lo empecé. Y me fascina. Me gusta. Gracias. Qué padre. Gracias. Gracias. Pues bueno. Ay, yo voy a dar la frasecita de sellar cuando van a terminar las cosas. Estuvo increíble, Mitch. Lo disfruté muchísimo. Empezamos a diptoquear. Hermoso. Sí, eh. Me fascinó. Me encanta cómo vas. Tienes 19, iba a decir 20. Tienes 19 años y ya traes cosas pensadas bien cañón. Me gustó, eh. Me gustó. Me gustó estar aquí platicando de esto porque siento que en redes sociales siempre estoy como muy. Ah, muy de desmadre. Ah, vale, madre. Ja, ja, ja. Y así. Y aquí como que tocamos temas más serios, más, más. Más personales. Más personales. Y creo que eso está cool porque conocemos otras partes de la gente, ¿no? Y fue un gusto conocerte también. No, el gusto es mío. Ti paso. Ti paso. A mí te vas a ser abogada, eh. Aguas, aguas. Y yo, ¿quién sabe? Mamá. Y yo, ¿objeto o pastel? Mamá, me voy a dar de baja. De hecho, puedes aprovechar este espacio para decirle a tu mamá que te retiras oficialmente. Mamá, no es cierto. No me voy a dar de baja, es broma. Lo disfruté muchísimo, Mitch. Muchísimas gracias. ¿Qué tipasa eres? Estuvo bien chingón. Gracias por estar aquí. Igualmente. Gracias por invitarme. La pasé bomba. Eso, gracias. Eso. A ustedes que lo oyeron o lo vieron, por favor comenten si se identificaron con algo. Suscríbanse si quieren. Un likecito no estaría de más. Sí. Y gracias. Gracias. Los queremos. Bye. Y yo, síganos en nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales. Siempre lo pregunto. Mitch, ¿dónde te podemos seguir? Ah, yo dije. No, siempre las pongo en la descripción y siempre pregunto. No sé por qué ahorita se me fue, eh. No sé qué está pasando. Ah, me pueden seguir en todos lados como arroba mish guión bajo ment. 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 Muy bien. En todos lados. En todas. Que es YouTube y Tik Tok y Twitter. Instagram y Instagram y así. Facebook también. No, Facebook no hago, eh. Facebook nada más para hablar con mis tías. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Síganla, por favor. Bye, bye, bye. Los queremos. Bye. Qué chingón estuvo, Mitch. Sí, me gustó, eh. Lo disfruté mucho. Va a estar a gusto. Sí, yo también. Me la pasé bastante bien. Me da gusto.